¿Qué crees que te voy a parar? No es mi jurisdicción, me la pela. ¡Ay me falte Dios! ¡Ay me falte Dios! ¡Joven! ¿Qué pasa joven? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Siguimos un segundito ahí a la esquina. ¡Ay me falte Dios! Tengo prisa. ¿Tienes prisa? Sí. Este barco solo pasa una vez amigo. Este barco, a ver, ¿qué quieres? ¡Ay me falte Dios! ¡Sí me va a la esquina coño! Vete más despacio, ¿por qué no vas más despacio? Porque no quiero correr, tío. ¿Y por qué andas así? ¿Por qué no? Pues bájate del coche y ves tú andando. No, me da pereza. ¿Pero por qué andas así, hombre? Pues al igual que tú vas en coche. Coño, porque me da pereza, coño. ¿Pero a ti no te parece andar así, hostia? No. Pero si ya que estás... Pero no tienes sentido... ¡Es para mí la hostia! Yo también tengo prisa, ¿eh? Hola. ¿Quién es usted? ¡Alejense! ¿Por qué andas así, joven? Sube por aquí, derecha. Venga, sube, sube. ¡Vamos, vamos! ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? Ah, está aquí. ¡Qué parsimonia, eh! Veniros al garaje central. Un tío ocupado, tú, ¿no? Con tus cosas. No, coño, pero que no estoy solo. Casi vienen los míos también. Bueno, pero los tuyos para qué, si... ¿Qué llaman contigo? Por eso. Formas parte de una secta, una organización o lo que es. De gente que anda despacio. Hola, mire, me llamo. Mi de virtud. Fiu, fiu, mi chutan. Mi amor, todo. Tranquilo. La secta, el lowly. Transpiro, en lips, un felicidad. Bueno, ¿por qué? ¿Vamos a recorrernos todo el garaje o qué? Hostia, qué nervioso me pone, coño. Bueno, yo ya no me muevo más. Estoy cansado. ¿Pero tú te puedes creer que hay con la soberbia? En el garaje central, tío. En la parte de arriba. El hombre lento. Lento, man. Lento, man. Bueno, ¿te bajas o no te bajas? No, no me bajo, coño. Quiero hablar del coche. Ah, que me suba el coche. No, coño. Espera. Así mejor, hostia. Ah, vale. Dime. ¿Cómo estás, joven? De Punta Madre. ¿Y tú? Muy bien. ¿Algún motivo aparente por lo que lleve esos pantalones concretamente con ese color? Me gusta, tío. ¿Te gusta? Oh, buenas. ¿Y a tus amigos también? Sí. ¿Todos vais del mismo color? Sí. Coño, un cheliz por aquí, tío. Claro, claro. ¿Cómo estáis? De puta madre, tío. Tranquilo, yo no puedo hacer nada. No es mi jurisdicción. Aquí vengo a tocar los cojones, nada más. Sí, no. Si el hermano estamos hablando, somos personas. Se podemos hablar. Claro, claro. Claro. Entonces, a ver, es que me he fijado mucho. Aquí la gente como que va con colores. Sí. Como una especie de representación. ¿Qué hace? Quería simplemente conoceros, saber vuestros nombres. Nos gusta el color morado y ya está. No representamos nada. Nos gusta el color morado. Ya, bueno, a ver, yo es que... ¿A ti te gusta el color sepia ese que llevas en la sudadera, o sea, en la camisa? Sepia, dices, beige. Bueno, beige, como sea. Creo que no he estudiado. En la parte de arriba. ¿A ti te gusta ese color? A mí me gusta, sí. De hecho, por eso me metido con vosotros. También formo parte de un gremio. Sí, tío. Claro, una representación. Lo que os quiero decir es en vez de una cosa. Yo, a ver, ser muy claro y muy conciso con vosotros. Yo sé cosas. Ya. Yo una vez presencié una cosa horrible. ¿Qué presenciaste? Una burla, una burla, una burla y también iba de coloritos. Estaban los duendes y otros. Los vallas. ¿Vallas? Sí. ¿Balas me suena? ¿Vallas no? Perdón, ¿valas? Yo creo que son vallas, ¿no? Pues eso. Y a ver, voy a ir a raro. Pensaba que sois una gran comuna de gente que vestís igual. Y por eso al ver a tu amigo digo, hostias, le pregunto a todo el mundo, ¿eh? No es broma. Pues tienes gente para aburrir, ¿eh? Porque hay mucha gente que va demorado. No, por eso te cuento, que no me paso todo el día haciendo lo mismo. Coder, macho. Entonces nada, simplemente, bueno, a ver si estoy buscando a la gente que pertenece a esa etnia, a esa secta. A ver, ni etnia ni secta. Sí. Simplemente gente que vive en una zona, ya está. Bueno, y vestís todos igual, bueno, pues eso, pues tengo un indicio. Entonces simplemente deciros que me siento identificado con vosotros. Y que me gustaría conocer esos barrios un poquito más, interesarme por esa gente. Que lo está pasando mal de verdad. A ver. Te mentiría si te dijera que estás invitado a venir algún día al barrio, la verdad. Pero si tú un día quieres pasar y ver cómo vivimos, pásate. Yo no tengo problemas. ¡Entonces si eres del barrio! ¡No lo sabía! ¡Vives allí! ¿El qué? ¿Qué barrio es ese? Eh, forum. ¡Estos no son, eh! Cuidado, estos no tienen cierta gente. No, estos son de... Son colegas, son colegas. Del club del moco. A ver, el puto suelo, eso no mal. El puto suelo. Se acabó la tontería. Un momento, ¿qué está diciendo este tío? Es difícil, hombre. Es broma. Sí. Me gusta hacer teatro, ¿sabes? Sí, pero el teatro va... Fijiendo a puta que buena pistola al sheriff, no soy yo del teatro. ¿Dónde está? ¿Pero tú no me ves el dedo con la uña o es que tú ves una pistola, hermano? Yo tengo el sexto sentido. No, no, el último también. Hemos tenido tanto follón con la policía que es que... Ya, no confíes. No quiero más poli en mi barrio. No, la verdad que no, tío. Yo lo sé. Que me entren con furgones y me traigan a subnormales del barrio de al lado, amordazados y arrodillados... ¡Eso es lo que he visto yo! Eso es lo que yo presencié. Sí, sí. ¿Y eso a santo de qué? ¿A santo de qué me metéis ahí a esa gentuza? No, 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 a mí no me incluyas. Una pregunta. ¿A mí me habéis visto algún día hasta ahora? Yo no. Pues ya está. Yo no formo parte de ese conglomerado de hijos de puta. Yo tengo otros intereses. Había un par de chorizo. Tú estás dentro de esa parte de la ley. Nosotros estamos en la otra, como quien dice. Entonces, ni somos del mismo gremio, ni... Ni lo vamos a ser nunca. Tú, sin embargo, eres del mismo gremio que esa gentuza a la que llamas policía. No, lo entiendo, eh. Sí, por dinero, que es peor. Bueno, a ver, tú... A mí me han tenido dos horas en una celda, con la cámara en bucle, pegándome una paliza hasta el punto de casi morir. Y eso, la policía como tú. Hijos de puta. Mira, ¿sabes? Os contaré algo. Yo, mira, voy a proponernos una cosa. No me quiero hacer aquí de robar y hacerme nada. Yo entiendo que te caes resquemón hacia mí por tener una placa, ¿eh? Pero, ¿qué os parece si me dais una oportunidad al mejor tren que va a pasar por vuestras vidas y me invitáis a vuestro barrio? Bueno, yo es que soy más de autobuses. A ver, te puedo invitar a la parte del Badula, que si quieres, ahí. A donde queráis, pero donde podamos hablar tranquilamente. Sí, tú, podemos quedar donde tú quieras tranquilamente, pero yo en mi casa no te tengo que traer si no quieres. Claro. Podemos hablar todo lo que quieras. Lo respeto. Te puedo invitar a un cupcake de esos de mi barrio. Un poco más. Bien, pues. ¿Qué os parece si yo sigo? Pues ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, no. Bueno. Ahora mismo estamos en otras cosas, pero dale el número a alguno de estos y cuando quieras, te contactas y hablamos. A ver, chicos, yo no me quiero hacer aquí de robar, pero es que, ¿sabéis? Hay momentos para todo en la mitad. Sí, 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 eso es. Y es suculenta, muy jugosa, hay cosas que no puedo hablar aquí. Pero, ¿qué quieres hablar? Si me dais la oportunidad, lo hablaremos. Mira, escúchame, ¿sabes dónde está el Badulaque de Grove? Sí. Vale, ¿tú sabes el parking que hay cuando bajas hacia la recta, a la derecha, que hay un parking cuadrado? Un poquito más abajo del Badulaque de Grove, a la derecha. Un parking cuadrado, Badulaque... Simplemente enfrente del parking. Sí, enfrente del Badulaque hay un parking. Enfrente del Badulaque, a la izquierda hay un parking. Una gasolinera que hay allí. Te esperamos allí. Excelente, pero... Como tardes, como tardes, no nos quedamos allí. Pero fuera de servicio, a mí no me vengas con el patrulla ni vestido de policía. ¡Ay, no me puedo quitar el traje! Pues, cuando te salgas de servicio, te pasa. Después de ir a la comisaría y quitarte ese muro que tienes raro... No, porque ya bastantes problemas tenemos, como para que nos vengas así al barrio... Y que si te ven por ahí solo, que a lo mejor, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. A ver, os digo una cosa, ¿eh? A ver. Os digo que podemos ir a otro sitio. Mira, tengo yo una zona en el muelle que podemos acceder fácilmente. Como si voy con uno de vosotros, nada más. El que lleven la voz cantante. No, aquí si vamos, vamos todos. Lo entiendo. Por eso os propongo un sitio más privado, hostia. Vale, ¿quieres en el monte? Pues vamos al monte. ¿Vamos al monte mismo? Sí. Además, ese es mi condado. Ahí no están nuestros hijos de puta. Vale, pues vamos al monte. Bien. ¿Qué os parece en el faro abandonado? ¿Qué os parece en la presa? Que no es de tu jurisdicción. Sí, sí lo es. ¿La presa es de tu jurisdicción? Todo es mi jurisdicción y lo entenderéis porque os lo digo. Pues es la presa. Venga. Vamos a esperar allí. Venga. Adiós. Venga. Adiós. Adiós. Karolo dance. Adiós. A ver, la hostia de presa era aquí, ¿verdad? Sí. Y va bien. Adiós. 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 ¿O la presa no era esta? A ver que yo me aclare Si lo es, ¿no? Claro, está aquí ¿Es aquí? Sí, claro Sí, sí A veces pierdo la cabeza También es cierto que no conozco muy bien estos lanes Pero están dispuestos Han aceptado Los han negado en rotundo Cosa que me esperaba, sinceramente Cosa que me esperaba Mira aquí de incógnito y trae las luces todas encendidas con los neones Ah, claro Pongámonos ante un antiguo burker Donde queráis Donde menos se vea Claro que no Yo he llegado hace poco Por eso te digo Por arriba Excelente Están perdidos Me proponen un sitio y no tienen idea de dónde ir Dios santo Es que no tienen nada No hay mucha gente No hay mucha gente Me acordaba Es que no tiene nada Y no hay mucha gente No hay mucha gente Tranquilos, eres de noche Si, menos mal Imagino que son bastantes más Oye, una pregunta ¿Tú no vas con GoPro de esa, no? ¿Me la ves? No lo sé Podría tener un micro Podría tener cientos de miles de cosas Pero no Yo espero que no hagan ninguna tontería Ni que de repente escuchen muchas patrullas Porque si pasa eso, amigo, tú de aquí no sabes Lógicamente Escuchadme Tengo yo más perder que vosotros Tengo un poli en la ciudad que Bueno La gente en la ciudad es demasiado legal Yo solamente tengo un objetivo en la vida Conseguir un rancho Y haré lo que haga falta para tenerlo Y para eso necesito dinero ¿Qué pasa? ¿Que no te basta con lo que te ganas o qué? O ganar una mierda Sabes lo que va a dar un rancho ¿Y tú siendo un madero me vas a decir ahora que me vas a poner punto de mira a un madero? ¿Para que vayas más por ellos o qué? Yo lo único que os voy a decir es una cosa Yo voy a pedir respeto mutuo Os voy a ofrecer un trato increíble Pero necesito Complicidad Y respeto para ambos Tanto yo para vosotros Como para vosotros para mí No quiero insultos No quiero hostias Ni de mi parte ni de vuestra ¿Entendido? Lo que os quiero ofrecer Es un trato inigualable Os hablo del nivel De que si algún día Vais a la puta trena Por lo que quiera que sea Yo os saque de ahí Porque yo Me tengo que fiar de tu palabra Sí Lamentablemente sí funciona Ya Pues así funcionará para ti Porque para nosotros no va a funcionar así Ya te lo digo Está muy bien Por eso Tenéis que esperar y escucharme No os vengo a prometer Sacaros de la cárcel sin más Vengo a prometeros el oro El dinero Lo que tanto ansiáis Para mantener vuestros barrios Vuestras familias imagino Y entre ellos tal Negocios Y es lo que vamos a hacer aquí Entonces Tú pones algo sobre la mesa Y nosotros valoramos Va a ser rollo ¿no? Así de sencillo ¿Y qué es lo que se supone Que estás ofreciendo? ¿Qué quieres dejar Encima de la mesa? Que me voy a fiar de ti Para que no entre la trena Si un día me trincan Yo no necesito Que te fíes de mí Yo necesito Que trabajes conmigo Y tú analices Y veas hasta qué punto Estoy de comprometido con esto Igual que yo con vosotros Porque yo también Me juego el pescuezo La movida tronco Es que ¿Sabes qué pasa? Sabes lo que son los códigos ¿no? Por supuesto Vale pues Los códigos de la calle tronco La gente como nosotros No hace trato con los maderos Hay una persona Que los hizo Y ya no está en la ciudad ¿Sabes por dónde voy? ¿No? Yo lo entiendo Sí, claro Entonces Yo entiendo que tú No tienes nada que perder O lo tienes que perder todo Pero es que Cuando tú mueras A tu familia Pues probablemente Se la sude Porque con todo mi respeto Eres una persona Un poco vieja Y que le queda Un suspiro Pero nosotros Estamos al frente De todo un barrio Que mantener Y si nosotros fallamos Todo el barrio cae ¿Sabes? Ah, lo entiendo Sí, lo entiendo No me puedo fiar No me puedo fiar De la otra cara de la moneda ¿Comprendes? No me puedo fiar de alguien Que su labor estrictamente Es joderme Entonces Sí Dime qué es lo que me puedes ofrecer Que me pueda llegar Si quiera a plantear En algún momento Y depende de Si me viene bien O no me viene bien Y tengo la certeza De que no vas a fallar Quizás Y solo quizás Me plantee el aceptarlo Así que Prepárate el mejor discurso Sí Que tengas tronco Y convénceme Porque si no Me piro ahora mismo Y no hemos visto nada Me gusta lo que estoy viendo Eso para empezar Mirad Igual que tú tienes una disposición Para saber que pierdes todo Yo también lo tengo Tengo dos hijos Un trabajo que mantener Un trabajo que me va a llevar a un rancho Que es lo único que quiero Y yo Obviamente Tampoco quiero que falléis vosotros Y lo que estoy viendo aquí Me está convenciendo Más que nada Sois gente que se ve Que sabéis por dónde vais Y el otro día Lo que vi fue Una humillación Anciagente de vuestro barrio A dos concretamente A los cuales dieron una paliza Se rieron Sacaron fotos ¿Es esto cierto o no amigos? ¿Perdona? ¿Qué? ¿De cuánto estamos hablando? Hace bastante tiempo ¿De cuántos días? Hace bastantes días Sí, eso fue justo Lo que acabamos de hablar ahora Eso es ¿Y sabéis quién lo hizo? Una persona que ya no está Sí Eso está bien Pero me refiero ¿Quién los puso en esa circunstancia? A vuestros amigos ¿Tú lo sabes? La policía ¿Quién los puso en esa circunstancia? La policía La policía El SPD La policía de los santos ¿Y sabéis quién cojones no actúa para ellos? Yo Las estrellas que tengo en el pescuezo Es la jefatura del sheriff Y yo he llegado aquí hace un par de días Justo cuando llegué Me enteré de todo eso Y es lo que estoy viendo Observando e investigando Lo que os pido Es que a mí no metáis en ese saco Yo no colaboro con esa gente Yo solo miro para lo mí Los míos Y mi pueblo Esa es la premisa Y yo entiendo que no confiéis en mí Pero os cedo la opción de ganar dinero Para vuestras familias Tanto vosotros como yo Manteniéndolo en secreto Y obviamente sin colaborar Porque si yo colaborase Con estos hijos de puta En algo que estoy delinquiendo No estaría aquí Esto lo hago por mi parte Y... Dime una cosa Eh... Tú me estás diciendo que Por A o por B La L SPD ¿La odias? ¿O os lleváis mal? No la odio Me suda los cojones Vale ¿Y qué te ha llevado A este punto, tronco? El rancho Tienes toda la vida Trabajando Por lo que veo Porque el sheriff No se hace de la noche a la mañana Es decir Tú llevas toda tu vida Ganándote el sitio en el que estás Y el sitio en el que estás Es ni más ni menos Que la cabeza del cuerpo Del sheriff De los santos Es decir Tú ahora mismo Tienes el poder De Sandy y Paleto En tus manos Aquí, ahora mismo Es decir Si ahora mismo Te pego un tiro Desaparece el mando De todo el norte Sí ¿Qué te ha llevado A caer De esta manera Para reunirte Con un grupo Que se dedica Solo a ganarse la vida Para ayudarles ¿Qué necesitas De un grupo como nosotros? ¿Y por qué? Voy a ser sincero Interés Igual que vosotros en mí A vosotros importa una mierda Y yo a vosotros Obviamente sé que no vais a sufrir Cuando yo me muera Igual que Tampoco voy a sufrir Si vosotros morís O si vosotros No os va bien Aquí el único punto Es un interés mutuo El cual nos hará ganar dinero Es lo que quiero Un rancho Para retirarme Y desconectar Y dar mis hijos Y vivir felices Eres otro corrupto No es que sea otro corrupto Yo no me considero Corrupto siquiera Llamadlo como salgo De los huevos Yo solamente Miro por mis intereses Y sabes Estas estrellitas Me las he ganado Para eso He trabajado toda la vida Como tú dices Para poder hacer Lo que me sale De los huevos Y la opción Que tengo es ahora Tengo tantos contactos Que esto no es Un policía Del tres al cuarto Estoy hablando Que sé cosas de gente Y que me han colocado Aquí para que me calle Y haga lo que quiera ¿Qué es lo que me ofreces? ¿Qué es lo que me ofreces entonces, tronco? Te ofrezco Te ofrezco seguramente No sé Aquí ya es cuestión De lo que queráis confiar o no Os ofrezco Si vuestras Que me digáis Vuestros motivos de ingreso Y que yo pueda ayudaros Para mover eso Yo entiendo Y por lo que estoy conociendo Y viendo Que hay droga en estos sitios Siempre la hay Y siempre hay quien la mueve Solo hay que hurgar Si movéis droga Si hacéis cualquier acto delictivo Y es obvio que lo hacéis Yo puedo ayudaros a hacerlo De una forma segura Moviéndola yo ¿Qué va, tronco? Ahí has patinado Ahí has patinado No me voy a poner de camello Ahí has patinado, tronco No he patinado nada No he patinado nada Patino lo que tú quieras que patine Yo te estoy ofreciendo la mano Para mover la droga En sitios seguros Como una presión federal La cosa La cosa es que yo ya la muevo Segura Excelente No me hace falta tu ayuda Es sencillo Si no quieres trabajar Lo que estoy viviendo aquí Lo que estoy viviendo aquí Es que tú necesitas mi ayuda Pero es que tú no tienes nada Que ofrecerme Que a mí me rente Mi barrio prospera Mi hermano O sea Mi barrio prospera Mi gente prospera Ahora mismo estamos totalmente bien No tenemos conflictos Ni movidas con nadie ¿Para qué necesito tu ayuda? ¿Qué me das tú? ¿A cambio? ¿Para qué? Para que yo me lo plantees siquiera Bien, vale, vale No importa Yo lo he dicho Os he ofrecido muchas herramientas Que no puedo daros ahora del todo Porque tampoco vosotros Me podéis dar información del todo Yo también tengo que perder ¿Entendéis? ¿Y quién me garantiza a mí Que vosotros no vais a mí A venderme tampoco? No lo sé Sí, vuestros códigos ¿Y cómo me creo yo Vuestros códigos? Yo no vendo a nadie, tronco Yo te pongo una pistola En la sien y te disparo Sí, muy bien Si quieres ir por esa onda Vete Yo te he ofrecido Una seguridad Una certeza Y garantías De que te voy a proteger a ti A los tuyos En caso de que salga algo mal Y sobre todo Que no tengáis que mancharos las manos Eso es lo que diría cualquier persona Pero si no la queréis No importa Lo dejamos aquí Y se acabó ¿Sabes? ¿Sabes lo que quiero entonces? Dime A cambio Mira Si hacemos esto Si tú me lo consigues Sí Quizás Y solo quizás Me lo empiece a plantear ¿Tú sabes quién es Jack Conway? Sí Vale Si un día me lo consigues Y me lo dejas Hablamos Pero yo A ese hijo puta Lo quiero arrodillado ante mí ¿Qué te parece? ¿Quieres que confíe en ti? Mete la mano en el fuego Igual que yo la voy a meter Y me puedo quemar Tanto yo como tú Si tú me consigues un día A Jack Conway Empezamos a hablar Bien Hasta entonces Nada Entiendo Entiendo el punto Entiendo la desconfianza El punto es que tú Si te la juegas tanto Como para hacer eso Ahí entenderé Que es verdad Que están dispuestos A jugarte Tu propia vida Y ya entonces Yo hablaré con mis negros Les plantearé el asunto Y entonces hablaremos De negocio Tráeme a Conway Entrégamelo un día No va a sospechar de ti Que dais Me mandas un punto Aparecemos Lo secuestramos Nadie sabe nada Estáis pidiendo demasiado Hacer eso No, estoy pidiendo lo justo Al contrario Lo que yo puedo ser Es un arma Contra ese hombre No, no, no Me sirve un arma Si queréis ese hombre En una colina Es que os ha hecho algo ¿Verdad? Efectivamente Bien Y eso Eso que os está haciendo Es lo que os hace perder gente Dinero Y tiempo Eso que está haciendo Eso que está haciendo Es joderme Entonces quiero a ese tío Si no tengo a ese tío No estamos hablando En la misma onda Te estoy dando mi mano Para tener un aliado Yo repito Yo ya he negociado mi punto Te he ofrecido Un trato que creo Va en contra de todo Lo que soy en esta placa Porque la placa Sinceramente me da igual Solo me preocupa Mi pueblo Y mi interés Yo te he ofrecido algo Escúchame Yo te he ofrecido algo Que pone en riesgo Todos mis principios Y toda la gente Que tengo detrás Es decir Es un 50-50 Tú me traes a Jack Conway Y si me lo traes Que parezca que ha sido casual Tú no tienes nada que ver Simplemente Un mal sitio En un mal momento Yo lo tengo Tú te vas O sea, no Te llevamos a los dos Os separamos A ti te soltamos Y a ese tío Me encargo yo de él Si haces eso por mí Entonces Y solo entonces Empezamos a hablar de algo Hasta ahora Para mí Acaba de concluir la conversación Excelente Por sí Plantéatelo Ha concluido, sí Si te lo planteas Y esto llega a buen puerto Nos encontrarás Porque iremos a por ti Y hablaremos Muy bien Si no ha llegado a ningún puerto así Y no quieres involucrarme Y empiezas a abrir la boca Bueno Abrir la boca sabemos todos, amigo Excelente Que te vaya bien Que tengas un buen día Nos vemos, tío Vamos, jefe Vamos Como está ahí No solo te la dejo, ¿qué? Para que veas Que se mueve vaina de verdad Que no somos de boca Bien Cuídense Son buenos Pero no me sirven Son demasiado ambiciosos Los otros son Mucho peores En esa ambición No conocen nada Solo conocen su mundo Y se creen que todo es un camino de rosas No puedo hacer tratos con estos Les he ofrecido literalmente la palma Todas las opciones Para que precisamente Por lo que tanto batallan No ocurra Me hace pensar que Ese líder es un narcisista Por mucho que quiera Hacer aparentar que vela por los suyos No vela nada Y esto es lo de siempre Siempre pasa lo mismo Ellos caerán Y se arrepentirán De no haber aceptado este trato No puedo trabajar con ellos No puedo involucrarme A semejante punto ¿Quién lo haría? Nadie Aún así Me han tocado los cojones Me han tocado los cojones ¿Quién lo haría? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eso es una fumada. Eso no... Y ojo, eh. Que al serio le jode. Porque son gente seria. Estos sí son serios. Esto... Las cosas como son, eh. O sea, estos tíos... Aunque sí que han soltado perla... Saben de lo que... Cómo se hace, ¿sabes? Pero no, no, no. O sea, no, no, no. No lo puedo hacer, que va. Es imposible. Eso es pedir... Eso es pedir una locura. Eso no... Eso no lo... No lo puedes tratar así. Tienes que ir poco a poco. No puedes pedir semejante barbaridad ahora. Es imposible. Porque realmente ya al hacer esto se tiene que... Mira, tanto como que para ellos cedan el derecho de hablar conmigo ya es algo inusual. Para un sheriff es inusual hacer esto también. Entonces, ya esa premisa está sentada. Por lo tanto, todo lo que pase luego tiene que ser en escalada. No sé si me explico. Donde se abriría ese tipo de confianza mutua, de trabajos, de tú haces esto, yo hago lo otro, yo te ayudo. ¿Sabes? Es demasiado. Demasiado. Es una locura pedir eso. Una locura. Y el trato es muy bueno porque... O sea, yo creo que la peña se lo toma de broma. Pero el hecho de que en cárcelen a uno me llame y yo lo saque de Chirona es real. O sea, esto iba a pasar, ¿sabes? Pero te estoy hablando de cargos tochísimos de joder yo a... Que no es broma, ¿eh? O sea, que no es broma. No había uno sin máscara, da igual. El Sheriff no va a vender a esta gente. Tú me entiendes. Él no va a hacer eso, ¿vale? Porque a él le da igual. Realmente no le importa. Él no quiere colaborar para pillar a Razzie. Tú me entiendes. Como mucho ir haciendo cosas para que no sospechen de él. Pero esto no lo va a hacer. Nadie sabe que ha estado aquí. El hecho de él simplemente haber estado aquí reuniéndose y hablando con ellos ya es raro. Tú me entiendes. No los va a vender. Pero desde luego tampoco va a trabajar con ellos. ¿Me explico? Y ojo, ¿eh? Son hasta de ahora lo que me he encontrado los mejores. Y se nota, ¿eh? Se nota mucho, la verdad. Porque aunque sí que iban con cierto resquemor, han hablado con seriedad y tratando con cierto respeto. ¿Sabes lo que te digo? No sé si me explico. Pero lo de Conway es... Mira, para empezar, para mí es un sinsentido en el... En una historia de rol porque... Vamos a ver. Aunque sea un PK para Conway, tío. Yo para mí no tiene sentido. Porque si yo me cargo a ese tío... Yo siempre cuando hay una muerte la interpreto como una muerte. Si le pegan cuatro tiros y lo torturan... Le han pegado cuatro tiros y lo han torturado. ¿Tú me entiendes por dónde voy? O sea, no... Yo no roleo en plan... ¡Ay, es un PK! Ya me he olvidado. No. No, porque mi personaje ha visto eso y lo recuerda. ¿Sabes lo que te digo? Ese es el problema. Entonces... Igualmente yo entiendo, ¿eh? Que desconfíen. De hecho, es lo que más me hace ver que efectivamente hacen bien el papel. ¿Sabes lo que te digo? Si en un futuro ellos se lo pensasen, saben que mi palma está abierta porque se la he entregado. ¿Sabes? Tampoco pasaría nada. Pero yo no puedo ir a hacer eso ni buscarles después de lo que he oído. ¿Sabes? Es una fumada. O sea... Mira, como... Es que es imposible. Es imposible. Vale. A ver, sí. Lo de las tramas, claro que se pueden abrir. Y es lo que... A mí lo que más me jode. A mí el tema de lo de vender... Eso me da igual. Yo lo que se pierde son tramas, por supuesto, ¿no? Pero te les entiendo a ellos. ¿Tú me entiendes por dónde voy? Yo les entiendo a ellos. Es normal. Yo también estaría reticente. No pediría nunca eso porque lo que tengo yo más que perder te lo estoy ofreciendo ya. ¿Sabes? Te lo estoy dando. O sea, no... Yo he ido ahí a buscarte. O sea, es como... No. ¿Sabes? Pero... Es imposible. Eso no se puede hacer. No, para mí no tiene sentido. Matar a un poli por esto... Es que ni siquiera mataría a un poli menor por ellos. No haría semejante cosa. O sea, porque no sé... Yo no debo hacer eso. Eso lo deben hacer ellos si quieren. Yo no. Yo solamente lo que voy a hacer es facilitarles la vía. Entonces, si yo hago lo que ellos me piden, soy su putita. Y tampoco puede ser así. ¿Sabes lo que te digo? Tranquilo la debe... No, claro que no. A mí... Es que si vais a tirar hate, sois retrasados mentales. Porque no es que es hate. Es que... O sea, creo que cualquier persona en su juicio entiende tanto su punto como el mío. Yo lo explico un poco para dar algo de narrativa a lo que ha pasado, si alguien no lo entiende, ¿no? Pero es lo que pasa, ¿no? Claro, no soy ni sicario, ni tampoco soy la putita de nadie. De hecho, al contrario. Debería ser del que quisiesen tener contento porque soy el que tiene las herramientas de que no... De que no desaparezcan, de ayudarle, ¿sabes? Es como... Igual que yo sé que dependo de ellos para ganar dinero, tienen que saber ellos que si no están conmigo, no me lo van a tener tan fácil. Eso es lo que yo les ofrecía. ¿Sabes lo que te digo? Gracias, Kirky con el Prime. Muchas gracias, Jorge, con los tres meses. Igualmente, repito, ¿eh? Yo les entiendo y igualmente... Que igual vuelven luego de un tiempo y dicen, oye, tío, no lo hemos pensado. De puta madre, ¿no? Yo te digo, empezamos de cero y listo. ¿Sabes lo que te digo? Vale, se va a caer el servidor. Tengo que comprar agüita porque me seco. ¡Claro! ¿Sería por veces por más pequeños? Sí, claro, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Por supuesto. Es lo que toca. O sea, al final es más risky, sí. Pero también forma parte del rol que quiero llevar. Que me pillen, ¿sabes? Es la idea. Vale, pues vamos a esperar. ¿Hoy no hay miniseries por el primo? En principio, no. Yo hoy voy a ir con Conway seguramente a patrullar un poquito. A tener un poquito un ambiente más de ver, de explorar, de ver un poquito más la ciudad. Aprender. Elba está observando todo, ¿vale? Y a un tirituillo me entraba. Que tengo ganas. A ver. ¿Tienes idea de qué mandas en el server? Mira. Te soy sincero, ¿eh? Sé lo que hay por lo que he jugado. Sé que están los... Siempre están, la verdad. En servidores de roleplay siempre hay lo mismo, ¿no? Que son los balas. Que son, bueno, yo entiendo que son... Son bandas muy guapas, muy atractivas para jugar. Están los verdes, que son los families, se supone. Y poco más. O sea, no... Que yo sepa, ya estaría. Y luego están los moteríos estos que, claro, no sé si son banda o no. O sea, que haya visto yo, no están metidos en nada o parecen recientes. Que son los moteros. He visto varias chupas. ¿Vale? He visto la chupa de Sonsofark. He visto la chupa... Estos tíos que son moteros no tienen chupa, pero son moteros. Da igual. Ya he visto un poco esto, pero... Que yo sepa que hay más. No tengo ni puta idea. Es que no sé nada. Ni siquiera tampoco he llegado a la mafia como tal. Porque imagino que habrá una mafia. Porque todos los servidores tienen ese esquema. Claro, esto es fuera del juego. Eso es lo que tú tienes que intentar llegar en el juego. Pero va a ser... Veo que está difícil. Veo que está difícil, pero me gusta lo difícil también. Es la gracia de rolear. Cuando es muy fácil el role, entonces se abre muy... También es raro. Por ejemplo, yo soy sincero. Por ejemplo, yo prefiero esto... A que... Yo qué sé. A que me digas... Sí, 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 sí. ¿Sabes? Yo entiendo que desconfíes. Es que es normal. ¿Sabes? Es lógico, tío. Ahora tiene sentido. Es un puto sheriff. Y encima, claro. Pensad que yo llego en un momento del servidor en el que la policía les ha puteado a más no poder. Claro, hay que entender este punto. Es que les han dado por culo lo más grande. Y me lo han dejado ver bien claro cuando quieren que... Lo único que quieren es que secuestre al jefe. O sea, está claro, tío. ¿Sabes? Claro, claro. Y tampoco se agradece a centrar sin más. No. También depende cómo esté la situación. Depende en muchos casos, ¿no? Yo también leyendo lo que dicen, pues se puede ver un poco la idea, ¿no? Pero bien, esto es un buen rol. Es un... Chulo. Claro, te pasas el juego. Claro, entre el día te pasas el juego. ¡Cádenas, hija! 31 meses a 2. Muchas gracias. Que luego también... Quiero hacer muchas más cosas que luego también te dejan con Reborn, que son más ambiciosas, ¿no? El hecho de yo traer la propia farla, dar un modo, hacer de un medio... Sin quitarle las cosas a los demás. Pero sí poder rolearlo, ¿sabes? Algo así. Fingir que llevo farla para encima. Aunque no lleve los ítems al cual que luego los muevo, fingirlos, ¿sabes? No sé, alguna historia. Y también me... Yo... Ya os digo, cuando... Yo he regalado muchas veces incluso de... A lo mejor no tener la droga física en el juego... Y que me pare la poli y fingir que tengo 7 gramos en el maletero. Y poner... Barra 2, se ven 7 gramos de cocaína. Pero por la puta cara, ¿eh? Porque yo previamente había roleado que llevaba droga. Porque la gracia es eso, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero... Pero, Kili, aunque les dé la alternativa, yo entiendo que no quieran formar parte de esto. Es que pensad que yo llego tarde al servidor, tío. Es que estos tíos han sufrido mucho ya con la poli. Ellos tienen una interpretación de persona que tiene una linealidad. Eso hay que entenderlo. Hay que entender ese punto de esta gente. No podéis tampoco simplificarlo tanto. Que yo, por ejemplo, hubiese aceptado no de esa forma, sino que hubiese pedido otra cosa a lo mejor. O a lo mejor decir, venga, vamos viviendo con una cosa. Sí. Pero entiendo lo que... Lo que dicen. Es normal. Chicormos, hay miles de opciones. Miles de putas opciones. Gracias a Nati, de nuevo, por los... ¿Por los cuantos? 31. Killer, 8. Bienvenido, huevos tristes. Gracias también a Frenesdita, con los 4, también. Muchas, muchas gracias. A Jorge, también, con los 3 meses. A Kerano, con los 25. A Mágicos, con los 3 de Prime. Muchas gracias, Mágicos. Bienvenido a José Pesquiri, con el Prime. A Chanchi, con los 4. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Otro error es que desalvas por vías tu aeropuerto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Igualmente, nunca tampoco podría hacer nada que dejase sin curra la mafia. La mafia tenía que hacer cosas. No, yo no pretendo eso, ¿eh? Pero pretendo a lo mejor rolear. Yo qué sé, tío. Pues fingimos trae una... Como hacíamos, tío. Lo he hecho con Fedor. Fingir que viene una avioneta con droga, que realmente no tiene nada, tío. Pero la gente no lo sabe. Y la gente rolea eso y tiene la tensión. Y es un viaje de mover las armas por la ciudad, ¿sabes? Eso es lo que mola, tío. Eso es lo que puto mola, tío. Aunque no ganes pasta, qué más da. Es la experiencia de jugar el fingirlo, el rolear, ¿no? Porque tampoco... O sea, partiendo de la base de que yo estoy fingiendo ser un sheriff. Esto es virtual, esto es mentira. Es lo mismo el resto. Subir una historia, ¿no? Creo que está guapo. Nats. Un saludo para ti. 34 meses. Bienvenida por primera vez al canal, la verdad. Muchas, muchas gracias. Pero bueno, que igualmente repito. Que igual los tíos ahora... Pensadlo. También a ellos les he abierto qué es lo que busco. Les he abierto un rol. Que ellos se reúnan ahora. Que hablen con su gente. Que ellos discutan, tío. Que se pongan en desacuerdo. Eso mola también, tío. Y a mí es lo que me gusta. Yo siento que he hecho eso. Yo siento que ellos van a agradecerlo porque ellos ahora van a estar rayados, tío. Diciendo lo hago, no lo hago. ¿Sabes? Yo... Para eso estoy yo aquí. Para darlo a la gente también. Mierda, la puta tarjeta. Los jugones. A ver, que le cobre te notas. ¿Cuánto vale la movida aquí? Me cago en Dios. 20 pavos, tú. La puta madre me parió. Me he comido bastantes aguas porque luego pasa lo que pasa. Comía tengo a raudales. Y las enchiladas las tengo, las tengo. Muchas, muchas gracias. Leonardo. Grandioso con esos 14 meses. Muchas, muchas gracias. Pero guay, tío. Lo que os digo. Ahora, ¿qué os creéis? Que no van a estar hablando entre ellos. Y discutir y debatir. Tío, a lo mejor era una opción. Hay que fiar. Y otro dirá que no. Y discutirán. Y se enfrentarán. Agüera, acaban puñetazos. Es la polla, ¿sabes? Es la polla. Es la puta polla, la verdad. Eso. Y que a lo mejor en un futuro vuelven. Y dicen, tío, no lo hemos pensado bien. Vamos a hacer las cosas de otro modo. Nada, perfecto. Está perfecto. A ver. Vale, voy a pillar un coche y voy a hacer la tarjetilla para apagar. Porque esto no puede seguir así, ¿eh? O sea. Sherry me acaba de tragar. No es mi condado. Yo solamente puedo sacar algo positivo de lo que ha pasado aquí. Sinceramente. No sé vosotros, pero yo estoy feliz. A ver. Rumpo. Sherry Q4. ¿Esto qué coño es? Me cago en la madre que me parió. Que tengo... Le voy a dar una vuelta a esto. A ver cómo corre. Bueno, zumba. Pero tampoco es una cosa... ¿No? Guajira como la mierda esto, ¿eh? Si es un corbete, ¿no? En A+. No sé cómo se hace eso, tío. Si soy sincero, no tengo ni idea. A ver, zumba, zumba, zumba. Pero no es... Tampoco es una cosa loca. Para girar esto es horrible. En la N... No, es que yo en la N hablo, tío, en el juego. Yo la N la uso para hablar. Entonces tendré que configurarlo de algún modo. Le pediré ayuda a alguien. Para que me digan cómo hacerlo. Qué mal gira, colega. Ya a preguntarle a Isidoro, ¿no? Sí. A uno de estos que tengo que preguntar, sí. Gracias, Eugenia. Muchas gracias por los 30 meses. Muchas, muchas gracias. Tire y zumadubrio, sí. A ver, zumba, ¿eh? Hostia, zumba bastante más que los que tengo. Obviamente, ¿no? Pero... Tampoco es una cosa loca esto. No, no. De persecución no voy a... De hecho, no creo ni que esté persecución casi nunca. O sea, a pocas veces. Para parar a la gente y trolear, más que otra cosa. Voy a llamar a Conwis. Y a ver si le apetece hacer esto. Si no le apetece, pues buscamos la vida. O sea, tampoco pasa nada. ¿Por qué tengo la cámara puesta? Me cago en los muertos. Está bien hecho, sí. Está bien hecho. A ver, estos coches que son modeados por la comunidad los hacen clavados, ¿eh? La peña hace unas movidas que se te ha dado ya. A ver, ¿el romer qué era, tío? Este es el que me mola. El romer es el que está guapo. Este me gusta mucho, tío, la verdad. Tiene todo el toque, ¿sabes? Voy a llamar a Conwis a ver qué le parece la idea. ¡Qué guapo! ¡Me gusta cómo empieza el día! ¡Me ha colgado! ¡Empezamos bien! ¡Me gusta, cabrón! Estas cosas son las polla, me las gozo como animal. Es una locura, tío. Solo el hecho de hablar ahí y meterte en un papel está guapísimo, tío. A mí me ha volado un huevo, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ah, estoy en persecución! ¡Y me escribí un mensaje! Vale, vale, vale. Luego le llamo, luego le llamo. ¿Por qué me llamaron? No hay policía en el norte. La policía en el norte soy yo ahora mismo. Bueno, a ver. En el SPD, si no estoy yo, me pueden venir igual, ¿sabes? Ellos pueden hacer lo que sea la polla en cualquier parte del mapa. Obviamente, ¿no? Pero cuando estoy yo, les tocaré los cojones. Eso también nos lo he hecho. Tengo hoy el día de escuchar America. O Bruce Sprinting también. Bruce Sprinting, ¿sabes? Tengo el mood de esto, ¿eh? ¡Sprinting! ¡Gaz! Este soy yo en verano en el buga, ¿eh? Con esta canción, literal. Literal, tú. Sí, lo de Slithering que esté como reformándose y tal. Y que se sienta mal por ser un cabeza loca y tal. Mola, tío. Es como el poli que han metido aquí también un poco por las prisas. Porque pensar que lo del sheriff es a prisas, ¿vale? Por un rol que irse entendiendo con el tiempo, ¿vale? Entonces, él también mola que lo pase mal. Que quiera cambiar. Que no dé cuenta de que se le va la olla. Que está jodiendo a su jefe también. Porque me van a pillar si hace eso, ¿sabes? Es mola mucho, tío. Porque es como un proceso de ir cambiando. Está guapo, tío. Está muy guapo. ¿Todos los sheriff son staffs? Todos, todos, todos. Y todos están metidos en el rollo. Y ya les dije que saben que quiero relar una historia. Y que se unen a ella. Y están encantados, ¿sabes? O sea, no es por otra cosa. Voy a venir al kebab. A ver si está el tío. Eso es un puto player el que está ahí parado. No lo voy a poner. El abobado. ¡Abobado! ¿Es ese? No sé. ¿Qué pasa, joven? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de mí? Sí. ¿El que me pedía dinero para que no me entregue Hacienda? Bueno, Hacienda. ¿A que no me busque las ratas que tengo en el local? Sí, eso soy, sí. ¿Sí? ¿Y qué quieres? Habla contigo. A ver si ya está el dinero listo. No, la verdad que no está listo. No vendemos nada. No piensas pagar, ¿no? Es que no vendemos nada, tío. ¿Cómo que no vendéis nada? No, vendemos poca cosa. Pues yo esto lo veo hasta arriba de gente siempre. No, la verdad es que no. A ver, no me tomes por paz guato. Está hasta arriba de gente. Es el sitio más popular. ¿Que esto es popular? Está lleno de gente, sí. No. Sí. No. Pero, ¿cuál es el dilema aquí? ¿Qué está pasando? Que me pide 150 pavos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no me traiga aquí a... No, no, no. ¿Cómo se llama eso? Yo no, yo no te traigo a nadie. Ellos van a venir igual. Lo que te ofrezco ellos es que no vengan. Bueno, pues que vengan. Vale. ¿Pero quién va a venir? Pues para cucarachas. Es lo que te digo. Sí, sí. Yo no veo muchas aquí. Ya, pero ellos no lo van a ver. Te lo garantizo. Bueno, pues que lo vean. Perfecto. ¡No vemos! ¡Venga, salvo! ¡Mierda! Tengo que hacerles un día un rol de eso, ¿eh? ¡Mierda! ¡Hijos de puta! No quieren pagar. ¡Hijos de puta! ¡Mierda! No ha que entrar el trapo. ¡Qué metidos! No, rata soy yo, pero... ¡Qué joder! ¡Qué hijos de puta! ¡Joder! ¡Son 150 dólares, tío! ¡Qué con la puta madre! Si llego a pedir mil, tío, me cosen abalazos ahí dentro, tío. De hecho, eran 100 pavos, no eran 150. Me cago en los muertos, loco. A ver, voy a hacerme la tarjetilla. ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Hostia, qué putada, tío! ¡Me cago en Dios! Tengo que ir buscando más negocios, ¿eh? Me voy a pedir pasta. A ver si alguno entra al trapo. Es que necesito pasta, tío. Tengo que pagarle a los malos, joder. Tengo que devolver la pasta. ¿Le devolvimos la pasta al abogado? Me parece que no tengo el número, colega. Me cago. Bueno, yo tengo que pedir a este. A ver, ¿cómo me hago la tarjetilla, chicos? ¿Cuentas? ¡Mira tú! Cambiar ping. Uno complejo. En efecto, como el del móvil. Una nueva cuenta. Iván. Hostia, tengo Iván y todo. Esto es una fumada, ¿no? Nombre de la cuenta. Yo. No puedo eso. Borrar cuenta, permiso. Vale, y tengo que crearme una cuenta, entiendo, ¿no? Para hacer una visa classic. Nombre de cuenta. Henry. No tienes bien de dinero. ¿Cómo que no? Porque tengo que extraerlo. Ya. Y si no tengo tarjeta, ¿cómo los traigo, imbécil? Claro. ¿Cómo saco yo el dinero? O sea, ¿cómo saco yo el dinero para hacer la cuenta? Un momento. Que salta el aviso. Mejor, así. Les digo que ha sido un enfrentamiento raro a la poli. ¿Cómo hago esto? O sea, a ver, un momento. Tiene que haber una forma de sacar dinero, tío. 25.000. ¿Qué dices? ¿Cómo vale 25.000 a hacer una cuenta? ¿Tú me estás vacilando? ¿Qué va? ¿Qué dices? ¡Ay, Dios! Vale, igual lo estoy haciendo mal, ¿eh? Igual esto no es hacer la tarjeta. Espérate, que igual no puede costar 25.000 pavos hacer una tarjeta. No tiene sentido. Lo siento. Mira, te salen todas tu historial de compras y de ventas. A ver. Hola. Con el ping ya está, pero cabrón. Vale, o sea, a ver, un momento. Ah, igual ya está. Un segundo. Vale, ok. Vale, lo del banco casi me fumo un pedazo de petardo que me revienta por dentro, ¿vale? Y ahora es cuando yo cojo aquí. ¿Y ahí cómo extraigo pasta, tío? O sea, debo ser gilipollas o se me dan muy mal las tecnologías. No lo sé. No sé. No entiendo. Oye, ¿es el cambio de sentido? Oiga. ¿Puedo ingresar dinero? Si aparcas bien, sí. Si no, no. Ah, claro. Muy bien dicho. Ah, claro. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Cómo que hago? ¿Queréis aparcar bien, hostia? Voy, voy, voy. ¡En línea roca! No se ponga así en algún momento que le va a dar un ataque, hombre. ¡No me alzas la voz! ¡Vete al coche y aparca! No puedo aparcar, que no sé conducir. Pero yo se voy de copiloto. ¡Jesús! Bueno, vamos a armarnos un poco, ¿eh? Vamos a ver, don señor. A parque bien allí en las plazas de petardo. Sí, yo no, eso iba. ¡Denle, denle! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Pero si está dejado el coche en raya roca y subido en la acera. Ya, pero yo soy sheriff. Pero le vale ver. Se ha burte... Ah, claro. No, claro. Ah, yo te lo digo abiertamente, no te lo digo abiertamente. Pero para mí no tengo, ¿no? Eso es. A parque bien por favor. ¡V, V, V, le vale verga! Eso es. Venga. Vamos. Está feo eso, señor. Ramiro que les van a multar. Yo nunca os voy a multar, pero os van a multar los demás. Venga, vamos rapidito. Sí, son malos, ¿verdad? En esta ciudad. Venga, tiren para allá. Vamos, a parque. Venga. ¿Qué pasa? ¿Tiene hijos? Sí. ¿Por qué? ¿Cuántos? ¿Por qué este interrogatorio? ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? ¿Qué quieres de mí? ¿Está usted bien, señor? ¿Se ha tomado la medicación? Pero la madre es que me parió. Fuéntate. Ahí detrás le sirve, ¿no? Sí, me vale. Y por... Me espera. Hola, Patricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo coño extraigo pasta, tíos? No lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo extraigo pasta? No lo estoy entendiendo esto, ¿eh? O sea, la pasta es del cajero. Hasta ahí lo entiendo. Pero ¿cómo saco dinero? ¡Ay, qué Dios! Inicio transacciones. ¡Ah! ¡Carajo! ¡Joder! Perdón, chicos. Adiós. Sí, adiós. Buen día. Buen día. Leeres lava. No. Leeres lava no. Ponle transacciones. ¿Vale? No ponía sacar dinero. Aunque forme parte de una transacción. No ponía saca el dinero aquí. ¿Vale? ¿Ok? Si pusiese aquí, si pulsas aquí y sacarás dinero, me callo. Dios, que tardé cuatro años en meterme la tarjeta del móvil en el iPhone, colega. Para pagar con eso. Me cago en el duende verde de los cojones. Elfo doméstico de los cojones. No lo voy a pillar nunca, pero lo voy a intentar. Joder, como la gente empieza a saber que no puedo pillar a nadie con estos coches, va a ser terrible. Boa, tomar por culo. Está ya en Narnia este tío. En Vice City. Hola, eh. ¡Ale la moto, duendecillo! ¿Qué pasa? ¡Ale la moto, hostia! ¡Que la apago, la apago! ¡Que la pares! ¡Eh, que la apago! ¡Ale derecha! Vale, vale. Dios. Ya está, ya está. No te bajes bajo ningún concepto. Podría considerar esa amenaza. Y tendría que abatirte. Y de todo de Santa Claus quedaría sin un trabajador menos. Vale, vale. Vamos a ver, duendecillo. ¡Enciendas la moto! ¡Que, que, que no! ¡Que sí, que sí! Escúchame. Dime. Vas a una velocidad inhóspita casi... Increíble. Sí. ¿Lo admites? Eh... Puede ser. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy al... Voy al pueblo norte. Me están esperando. Dame un argumento más válido que ese. Eh... No va a arruinar usted la Navidad, ¿no? Es cierto. Siga. Es cierto. Feliz Navidad. Pero ¿cómo puedo comportarme así con un duendecillo de Santa Claus? Es Henry. ¿Creéis que es el auténtico Henry que está roleando? Yo me imagino a Henry roleando de eso. Literal. Es que me lo imagino haciendo eso, tío. La madre que me parió. Joder, esto gira como el culo. Se van a ir. ¡Para el coche! ¡A la derecha! Algo para el coche y está parado ya. ¿Qué pasa, buen hombre? Todo tranquilo, oficial. ¿Cómo se encuentra? Bueno, tranquilo tampoco, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Y ese giro? Sí, ¿qué pasó? Fue arrepentido, no lo vi, no lo vi. ¿Ya dejaste llevarlo? Sí, 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 sí. ¿Sabes que es una comisión y has cometido un delito? Sí, un poco hambriento y con sed, la verdad. Yo te puedo dar comida y bebida, pero... ¿Has visto lo que has hecho? Sí, sí, sí. Mala mía. Hace dos minutos pasó una anciana por esa carretera. Indefensa. Mil disculpas. No, no le voy a ocurrir, oficial. Sí, pero tienes que pagar una multa. No hace falta que saque el revolver, ¿sabes? Ah, esto nada, ni caso. ¿La multa qué? Eh, bueno. Está aceptada. Bien. Mira, te voy a hacer un favor, ¿eh? Según esto tienes que pagar 300 dólares. Ok. Cosa que no te voy a cobrar. Si tú me das ahora mismo 100 pavos, lo dejamos ahí como una rebajita que yo te hago por buena fe. Bueno, perfecto. Me parece, me parece un trato. Bien, pues dame ahí 100 billeticos. Ahí estamos, a ver. ¿Me lo puedes hacer por factura? No. Créeme, si hago eso por factura estoy jodido. Bueno, te paso por el banco, pues. No, no, no. Tiene que ser en mano. Ah, en mano no tengo nada oficial. Pues te acompaño a un... Listo, vamos, vamos. Venga. El cajero ha calado, pero... Sí. Ah, por supuesto, sí. Joder, tío, qué mal se me da esto, Dios santo de mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Uno? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Lo has cogido? Bebida no me dio. Ah, no, es que no tengo. Sí, pero bueno. ¿Has cogido la comida? Sí, 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 sí. Eso lo agarro. Muchas gracias, eh. Bien. Venga. Dios, el compañero está completamente callado, eh. ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Me dices ayuda, majo? ¿Eh? ¿Quieres que te lleve yo? Sí, sí, más fácil, más fácil, ¿no? Sí. Buen coche. Está lindo, está lindo. ¿Es tuyo? Sí, sí. ¿Sí, sí o sí? Sí, sí, sí. Sí. ¿Si te pido los papeles? Sí. Sí, los tengo en regla. Pídalos nomás. ¿Me los trae? Bueno, hasta va a ir la guantera. Lo que sí no tengo, mire, yo le voy a hacer sincero, porque usted es un buen oficial. Dime. No tengo la licencia oficial. Ah. Nada, suma al coche, anda. No quiero papeles, a mí me da igual. Bueno, perfecto. Si he robado, pues mira, mejor. Nada, no, robado, te aseguro que no es. Vale, y si doy la vuelta ahora, ¿descubriré que he robado? ¿Cómo, cómo? Si me doy la vuelta ahora, ¿descubriré que he robado? Todo lo que usted se diría. Mejor, ¿no? Y su compañero, ¿por qué no dice nada? Está callado, hombre, que está contigo. No sé, quedó ahí solo. Ya. Lo llama. Lo llama. Vamos. ¿Pero yo qué voy a asustar? Estoy un buen hombre, ¿no lo he visto? No, impone, impone usted. Yo qué voy a imponer, hombre. Bueno, es cierto, sí impongo. Ahí le doy un punto a usted, yo, buen hombre. Impongo, dice. Es cierto que tengo buen porte, ¿verdad? Impone, impone la ley usted. Bien. Ahora, 100 pavitos y le dejamos así, como que no quiere cosa. Pero salgamos del banco, ¿no? Porque como que... Sí, sí. Sí. Lo que importa, podemos ser amigos. Tanto no hacía falta. Por la buena onda. No hacía falta tanto, de verdad, insisto. Ahí estamos. Te pagué la multa. Vale. Faltaron 50 dólares, pero... Pero me cayó muy bien, oficial. Muchísimas gracias, hombre. Si no, no, me revisó el vehículo robado. Ah, entonces, bueno, estamos como a mano, por favor. Sí, no, no, ya sé que no ha robado, hombre. Me lo ha acabado. Me lo ha acabado de ver. No te preocupes, ¿tú crees que yo a una persona así desconocida voy a pensar que roba coches? No, no, no. A no ser que tú me lo digas. Ah, no sé, no sé. Yo estoy diciendo nada más. Que no revisó, yo no dije nada. Te lo dejo con su amigo. Bueno, puede ser oficial, eh. La verdad, un gusto. Muy bien, igualmente. 250 pavos. 250 pavos. A ver. A ver. A ver. A ver A ver si hacer yo esto Como farmea, eh, cuidado Depositar Hostias, 600 tengo, creo Claro que sí Claro que sí, cabrón Claro que sí, cabrón Claro que sí, cabrón Voy a meter los 100 que hay que agarrarse a la vida, eh Que estamos en un momento muy complicado esto Supongo que si uso la barra me los mete todos, ¿no? Imagino, no sé ¿Mete el cinturón el auto? Eh, no Y lo prefiero, tío A mí el tema del escribe ese del cinturón que sale volando Me pareció una mierda Como una puta casa, la verdad ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué estáis hablando? ¿Qué he dicho? No sé qué, lo digo en serio Que no sé qué he dicho Tengo que un día mandarle gente a esta gente Gente a esta gente Sí ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Cogwis? Fantástico, ¿y tú? Fantástico, ¿y tú? Fantástico, ¿y tú? Bien ¿Bien? Sí, iba a decirte, Cogwis Si quieres que te acompañe en un patrinaje esta noche Esta tarde, noche y día Estaré encantado Vale, perfecto Me parece bien Quiero aprender de ti, Cogwis Pues venga Venga ¿Dónde estás? Ahora mismo Voy a volver a comisaría Vente para acá Ahí te espero, gracias Pero cómo está mi Cogwis Pero cómo está mi Cogwis Mis abuelos en Navidad ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¡Sleмотри! ¡Ay! ¡Ay! HAHAHAHAHAHAHAHAHA Un momento. ¡Apártese! ¡Apártese! ¡Ajete, amigo! ¡Joder, ¿quién eres? ¿Awish? Mira, ajete, le comento que yo iba con el skate y no le he dado. Me parece que ha pisado una piedra o algo. No, no, no ha pisado ninguna piedra. Lo siento, ¿eh? De verdad. No, no, no. ¿Ha sido culpa tuya? Ah, disculpe, disculpe. Vale, escúchame, escúchame. Vamos a decirle que no ha sido culpa tuya porque si no, morirás. ¿Entendido? Vale, ¿y si me voy ya? Vete, corre ya, lejos. Dios. ¡Kogwish! ¿Estás bien? ¿Me escuchas? ¡Kogwish! ¡Kogwish! ¡Sí, sí, sí! ¡No me des en el culo, cabrón! Dios. Es que esos pantalones te hacen a la turgencia de las cachas. Joder. ¿Y tú quieres, Maximagona, Hidu? Oficial primero, Arevalo. Estoy llamando a los médicos para que vengan aquí. ¡Ah! Estoy fantástico. Qué buen trabajo, Arevalo. Qué bien que has hecho lo que te he dicho yo, ¿verdad que sí? ¿Qué cosa...? Recién lo veo, señor. No, recibe, ves, no. Hace un minuto te he dicho que llames a las autoridades sanitarias. Sí, por esa razón ya he llamado ni bien salí del gimnasio ni lo vi de lejos. Eso es. Necesito una manera de recerme. ¿Se encuentra bien el caballero? No, no está muy bien, la verdad. Ha estado mejor. ¿Las quedas en moto son dolores así? Sí, ir en moto es una complicación. Sí. ¡Coño! Las motos las cargan el diablo. ¡Siéntate, conguis! De verdad, es que... ¿Qué luchadores habéis visto? Un tío sereno. ¿Esa está contra el que también estás? Es duro, ¿eh? No exactamente. Una bendita. Es duro el tío. Os juro que, instintivamente, lo único que quería hacer era lo que ha hecho mi personaje. Aquí no he roleado, aquí he sido yo, ¿vale? Debo admitir esto ante toda España y toda la TAM. Pero no fume, que es peor. ¡Calla, coño! No tiene ni idea. El cigarro te recompone por dentro. Así es. Y a la parte... ¡Un momento! ¡Uh! Es algo que no puedo evitar, conguis. Yo sé que no puedes evitarlo. Ah. Corre. ¿Ya estoy mejor? Sí. Bien, vienen los sanitarios. A ver qué va. A ver qué va. Sí, he llamado a los sanitarios, pero parece que están muy ocupados en el hospital, ¿eh? Bueno, pues que le jodan. Muchas gracias, buen hombre, por preocuparte por un agente de la ley. Nada, nada. Hombre, es lo que debe ser. Claro que siempre. A ver si quiero que pertenece al cuerpo, bueno. Siempre hay que tener... ¡Ah! ¿Quieres ser poli? Y afirmo. Qué bueno. Ha dicho afirmo, ¿has visto? Está metido en el papel. Siempre, hombre. Quieres jugar en un sano juicio, diría afirmo. Si quieres un buen sueño, tienes que lograrlo, ¿no? Bueno, tienes que luchar por eso. Tienes que intentar. Dios, chaval, me has emocionado. Me has emocionado. Me has emocionado, de verdad. Lucha por tus sueños. La opción de Serif la estuve mirando, pero creo que un negrito en el norte no... No, 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 no. ¿Me hablas del norte, tú? ¿Qué dices? Nada, molo. ¿Qué ha racistado? ¿Qué ha racistado? Un negrito en el norte no quedaría bien. ¡Racistado a su héroe! No, no. ¿De dónde coña has salido? ¡Primera racista! Yo de aquí... Lo ha hecho él, ¿eh? Me pone la puta. ¡Bien! Buen hombre, buen joven. Suerte con lo tuyo, ¿eh? Ojalá llegues lejos. ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! ¡Vámonos! ¡Adiós, Matthew! Nos vemos, señor. ¿Cómo le puedo llamar, señor? A mí ya me... ...desfrutar del patrullaje ordinario. Exactamente. Llame Henry. 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 Sí. A ver... ¿Qué ganas tengo, Cowis? Quiero ver cómo actuáis aquí. Como una puta mierda. Aquí disparamos. Entonces estoy preparado. Lo fácil. Es siempre lo fácil. Mira, a ver si me puedes bajar un... ...un chalequito. Porque arriba uso una biblia. Me pongo una biblia en el pecho... ...en un pequeño bolsillo que tengo de interior... ...y me protegerás siempre. Venga, te saco un chaleco. Venga. ¡Aquí te espero, Cowis! No, ven aquí, coño. Está el parking abajo. Excelente. Venga, vamos. Tengo que beber y comer, sí. Gracias, chicos. Si no, me moriré de inanición. Gracias, chavales. ¿Habéis visto a un chico de verdad? ¡No! Vale, vale, perdona. Toma. Gracias. Tienes placas de Kevlar ahí metidas. Póntelo y listo. Póntelo, serás policía, ¿no? Vámonos. Hola, buenas. Eh. Disfruta el Zeta, mira. Ahora sí que eso zumba. Conduce tú. Qué maravilla. Quieres ver mi despliegue de medios. Eso es. Vamos. No, delante. Ya. Estaría bien para pilotar, ¿no? Sí, sí. Ahí tienes, venga. Ahí a la derecha. ¿Y el chico? Listo. Ya está. Listo. El sheriff trabajando. Qué cosa más rara. Estoy harto de que digas eso, Cogwis. Pero hay que limpiar el coche primero. Pero sin trabajo, Cogwis. Hay que primero limpiar el coche. Limpiarlo. ¿De carbonilla o de mierda? De mierda, de mierda buena. Vamos a ir al Baduraque. Ah, ¿te gusta un coche limpio? A mí yo también soy de eso, eh. Hombre, claro. No como tu puta caravana. Ya, es verdad. Hombre, tu caravana... Hay que tener ganas de entrar en ella, eh. Sabes, he decidido hacer una limpieza general. ¿De la caravana o del sheriff? De la caravana. O del norte. De la caravana. ¿De la caravana? Sí. ¿Cómo zumba esto? ¿Vas a comprar un puto colchón de una vez? No. Haré una limpieza general de todo. Baño, cocina, salón... Una vez al año. Vale, entonces. Entra el aeródromo. Reformar la caravana. Más los coches. Más los impuestos. Yo no sé cómo coño te vas a ganar la vida, eh. Mira, sabes que... La vida hay que vivirla. Si no hago nada, me aburro. Joder. ¿Qué hacemos con él? ¿El qué? ¿El norte? ¿Qué coño hacemos con él? Eh, ¿dónde está? Pues nada. Ya veo que te importa una mierda. No me importa una mierda, Conwish. Te dije que solo ha habido un delito en los últimos días. Bueno... Va bien. Esto se puede ir. Y vamos a por el cochecito de importación. Anda. Míale. Oye, ¿tú tienes la puta radio? Supongo. Supone, ya comunico yo, no te preocupes. Gracias. Venga, vamos. Voy marcando. ¿Meto gas o no meto gas? Quiero aprender Conwish. ¿Puedo correr? Mete gas. Sin miedo. Dios. Sí, sí. Vamos a ver... Hostia, ¿cómo zumba esto, colega? Te voy a ir guiando. Vamos hacia el norte, eh. Hostia, ¿cómo zumba esto? A ver por dónde coño va este. A lo mejor perdemos visual. Escúchame, eh. No estoy yo... No estoy yo hecho a este de velocidad ahora mismo. Yo quiero recuperar fuelle, eh. Interrogo. ¿Tenéis visual del coche de importación? Muy bien. Y supongo que va a ser Meri. Bien. Dios mío, cojo. Empezamos bien. Joder. No estoy acostumbrado a estas velocidades, Conwish. Estás viejo. Si sirve de consuelo, está lavado el coche. ¿Ah, sí? Sin capó. Tranquilo. Tengo que coger fuelle de nuevo, Conwish. Llego mucho tiempo sin robar. Por Dios. Por eso vengo. Quiero prepararme. Hostia, loco. Es que esto... No sabe lo que suma esto, eh. Joder. Va, concentrémonos. Me has dejado con la cabeza hecha mierda ya. Tranquilo, lo tenemos delante. ¿Dónde está? Tira, 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 tira. Todo recto. Pero sí. Tira, 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 tira. ¿Por qué suena la sirena? Ah, él puede activar la sirena. Qué guapo. Ha entrado en mi condado. Está entrando en tu condado. Esto... Esto... Esto zumba una locura, eh. Vale, no gira mal, eh. O sea, creo que puedo estirarle en las curvas. Puedo estirarle en las curvas. No gira mal. No gira mal, eh. ¿Qué pasa? No, no, gira de puta madre, eh. Vale, creo que puedo estirarle un poco las curvas, eh. A ver, vamos a desearlo. Buah, no, no. Esto gira... Va, gira de locos. Vale. Qué camión. ¿De qué tipo de camión estamos hablando? ¿De mercancía? Muy bien, pues se va a empezar a liar, por lo que veo. Sigue, 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 sigue. Me he olvidado de marcarlo. Acaban de robar un puto camión. Seguramente vayan a hacer algo con esto. Estamos listos, conguis. Joder, ya está. Ahora va a ir al puto sur. Marca, marca. Estoy marcando. Adler, ¿tenéis visual del vehículo? Nada, le puedo tirar, le puedo tirar, eh. Le puedo tirar. Confíen, eh. Lo leo bien. Atentos a esto, eh. Un segundo, me llaman. Ya está. Maravilloso. Sí. Buen día, me dijo que cuando necesitas un abogado le llamas, ¿no? No me jodas. Estamos de camino. Vale, ¿qué es…? ¿No está el altavoz? Mira, ahora. Sí, perdone. Ahora. Sí, le escucha el SPD. Buenos días, el SPDs. Eh, hola, señor. Sí. Buenas, buenas. Sí. Corre el minuto, corre el minuto. Corre el minuto. No, no, no. Mi cliente… Mi cliente tiene un derecho abogado. Debo visitarle y sacarle de ahí. Pero has sido un flagrante de delito, caballero. Ya, pero el flagrante… Te lo cuento yo ahora, ¿vale? Véngase, véngase, sí. Si quiere. Venga, ahora voy. ¿Dónde están ustedes? El SPD. En la comisaría de SPD abajo, ¿sabes? Donde procesan. En el sur. Dígale, dígale en el sur. Me quieren pegar una paliza en el sur. Ya, te han pillado con speed, ¿no? ¿Dices? No. Va, claro. Pero, venga. Voy. Conwis. Encima eres abogado o qué? No, a ver. Es un chaval del pueblo del norte que, bueno, le han pillado haciendo algo al pobre. Lo quiero sacar. Conwis. ¿Qué quieres, ir al norte? No, tengo que ir a tu comisaría y sacarlo. Ah, muy bien. En mi puta comisaría. Eh, sí. Conwis, lo voy a sacar, sí. Porque no ha hecho nada. Es buen tío. Está reformándose. Vale. ¿Y quién coño es? Bueno, es un... Un moterillo de 3 al cuarto. Seguramente lo que haya hecho es pegarle una paliza a la anciana. Sí. ¿Qué hacemos, Conwis? Por si cucio o no. Yo lo que tú me digas, Conwis. Vamos a la comisaría. Excelente. A ver qué coño me estás liando tú ahora. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería, tío. Sacar a gente delante de Conwis, de su comisaría. A ver. ¿Dónde está tu colega? ¡Colega! ¡Colega no! Es un pueblerino de allí. Un pueblerino. Está tan preocupado como yo de que la cosa salga mal. Y lo han debido arrestar injustamente, Conwis. ¿Sabes cómo se llama? No. Ah, fantástico. Así que lo estarán procesando, digo yo. Sí. Ha pedido el derecho a la llamada y me ha dicho que es un flagrante delito, pero eso habrá que verlo. Sí. ¿Dónde está? Abajo. He sido yo el sujeto que está detenido. Bien, véngase conmigo. Eh, vienen a recepción los chicos. ¿Qué, qué? Si quieren que estén ellos. ¿Y qué ha pasado, qué? ¿Qué ha hecho este hombre? Infórmeme. Eh, bueno. Han robado una joyería, vaya. Han sido pillados totalmente... Han robado. Una joyería. Claro. Una joyería. Bueno. Eh, ya están fuera, eh. Están subiendo a recepción, de hecho. Ah, pues a tomar por cuidado. Están procesados, Henry. Están procesados, todos. Sí, 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 claro. Bueno, sí. ¿Los han soltado entonces, no? Sí, Luis Fernando de la Vega y... Hugo Estrada. Ah, sí. Ya. Vale, pues gracias. Pues nada. ¿Ves cómo no eres una mala persona ese hombre? Ya, bueno. Ha robado una puta joyería, tú verás. ¿Y qué es eso, Conwis? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un montón de pasta. 100.000 mínimo. Bueno. Mínimo 100.000. Mierda, qué putada. Me gusta, me gusta. Quería sacar un tío que se acaba de hacer una joyería. Sí, a ver, verás, Conwis. Me gusta mantener una cercanía con la gente del norte, eh. No son mala gente. Pero a veces vienen aquí, el aire les calienta. Sí, les calienta demasiado por lo que veo. Sí, sí. Yo hablaré con él y me encargaré. ¿Qué le vas a dar, latigazos? No, el don de la palabra, tú sabes que soy un tío Wiggy. Bueno. Tengo dones de convicción. Un urbanita. Sí. Qué pena, me hubiese gustado sacar. Voy a llamarle. Joder, tío. Se ha atarrado un día el tío. Buen día. Bueno, ¿qué? ¿Te han sacado, no? Eh… Sí, sí. Le pusieron una multa a mi copa, pero andamos acá, fuera de recepción. ¿Ves cómo te han sacado? No pasa nada. Pero escúcheme, no hagáis eso. No hagáis esas cosas. No, estábamos revisando el gas. Ya, lo sé. ¿Ves? Estaban revisando el gas. Bueno, eso fue. Si no, ¿para qué? ¿Entonces ya todo bien? Todo bien, sí. Ahí, lo sé por ahí. Listo, listo. ¿Ves, Conwis? Era un tema de gas. Les han malinterpretado. Claro que sí. Por supuestísimo. Yo me llamo María Antonieta. Qué pena, tío. Ojalá. Acabas de robar esta mierda. Es que eso lo estoy deseando hacer, tío. Sacarle a Peña… A ver, me copian. A comer en la cara. El atraco… El atraco del Badulá, que es con Meri. Listo estoy. Joder, hay que ir en moto ahora. Vamos. Pero es de por culo. Vale, que se encarguen las Meris. Esperamos hasta que lleguéis, venga. A ver, por lo que veo… Acabamos nosotros, jefe, si quiere. Venga. Igual es porque el Reborn no lo hace, ¿no? Se han de secuestrar a la gente ahí en garaje central ahora. No se para aquí un momento, eh. Aquí es todo el rato. Dios santo de mi vida. ¿Tenéis visual de los secuestradores de garaje central? Por lo que veo no usa muchos códigos, ¿no? Por menos Reborn no usa muchos códigos. Creo que esta vez es porque el jefe se la pela, ¿no? Pero… Está guay, eh. Dios, no paran de hacer cosas. Es una locura. No paran de salir… Acabas de quedar un fleca. Ahora salta un fleca. Pongo y llego cinco minutos y me estoy agobiando. Bien, vamos. Muy bien, me amos. Ahora organizo todo. Voy en cabeza. ¡Qué barbaridad! Venga, un fleca. Te vas a estrenar por todo lo alto. Qué maravilla. Eh, informa, es un turismo R. Bien, yo le picho la rueda. Me encargo. Empieza a negociar con él. El tag del fleca, mando 10-20. ¡Aquí el sheriff! Aquí estoy para ayudarte, no para otra cosa. ¿Dónde está el secuestrador? El atracador. Aquí estoy. Aquí estoy, ¿qué pasa? Ve, no, no, ¿qué pasa contigo? ¿Qué haces? ¡Baja el arma! ¡No apuntes a nadie! Tranquilito, que lo voy a arrodillar. Sé que dentro de ti hay un buen hombre. ¿Por qué no te insto a la calma? Podemos hablarlo. A ver, ¿qué quieres hablar? Escúchame, por favor, replantirte sin circunstancia. Estás completamente rodeado. ¿Quieres acabar así tu vida? Yo no voy a acabar con mi vida aquí. Esto lo tengo más que claro. Así que por ahí no me vayé. ¿Y qué crees que va a pasar después de esto? Pues vamos a negociar, si te apetece. Y si no, te apetece también. Porque si no, me voy a cargar a todo el mundo aquí. No, no. Mantén la calma. No te mates a nadie. No es necesario. Vale, vale. Mira cómo están. El tridente, hermano. La MSN, ¿sabes? Son personas que tienen unas vidas. Están tranquilos. ¿Por qué les haces esto? Bueno, lo que hay, hermano. El laburo. De algo hay que comer, ¿no? Sí, pero ¿acaso romperías tu ética por esto? ¿Y qué ética crees que yo tengo si no me conoces? No te conozco, amigo. Ni tú a mí tampoco. Pero sé que esto es un error. Y te insto a que te calmes. ¿Calmado estoy o me sientes alterado, tío? Estás alterado. Estás apuntando a gente con pistolas. Ya no lo estoy apuntando. Ya estoy tranquilito. Vale. No les pongas nerviosos. Cálmate. ¿Qué quieres? Yo quiero negociar, hermano. Tengo a cinco personas aquí dentro. Cinco personas. Ya. Ajá. O dos de ellos con una vida detrás. ¿Lo entiendes? Dos de ellos. Lo demás te sudan los cojones, ¿no? No me sudan los cojones. No trabajan aquí. Son ciudadanos y tengo una placa es porque me entrego a ellos. Ya, ya. Ya lo veo. ¿Por qué no hacemos que esto salga por las buenas? Nos vamos, lo hablamos con calma y los dejan tranquilos. Bueno, va a ser que no. Pues ya estoy aquí dentro, hermano, y ya estoy en mi hoyo. ¿Sabes lo que te digo? ¡Tengo ahí mis ahorros, cabrón! ¿Cómo? Cálmate. Estoy calmado, tranquilo. Mantén la calma. Cuéntame. Tengo cinco personas. ¿Tú quieres negociar conmigo o no quieres darme palabra, hermano? Yo te doy mi palabra, pero tienes que darme la tuya de que no les va a hacer daño a esa gente. Bueno, si te portas bien, aquí no va a pasar nada. ¿Has visto? Pobrecillo. Está aterrado. Tranquilo. Ahora me pasas tu número si quieres y te paso un par de lingotes luego, colega. Encima lingotes. Es broma, es broma. Es gordo. A ver. Entonces, a ver, cuéntame. Cuéntame tú, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer para que dejes a las personas en paz? Pues mira, no sé si va a traer un pajarito. ¿Lo tienes pensado? El último que he pagado que fue fue un loro, un tucán. Pues no quiero ni tucanes ni tus zancamones, hermano. Vale, un segundo. Voy a confirmarlo. Qué hostia, ¿sero? ¿Por qué quieres saber si tuve un loro alguna vez? Mira, le podemos quitar el pájaro por un reel. Qué pájaro, Conwis. Coño, el cantador. Vale. A ver, ¿me escuchas? A ver, te escucho alto y claro. Podemos quitarte, darte ese margen si me das a alguien de ahí. Mira, ¿por qué no me das el de la nómina? Que le veo asustado. Y te quito ese pajarito. Al de la nómina. Sí. Bien, Conwis, estoy aprendiendo. Ya entiendo el lenguaje clave. Sí, dime. Te lo voy a sacar a todos de una, ¿vale? No uno por uno. Que eso... O tú lo quieres uno por uno. Me gustaría que en función vayamos avanzando en la negociación, vayamos entrando en trámites. Uno a uno, por favor. Escuarredo, ¿no, Conwis? Correcto. ¡Uno a uno, vale! Vale, vale, perfecto. Como tú quieras. Pero estoy siendo flexible, ¿eh? Porque yo los quería sacar todos juntos. No estás siendo lo suficientemente flexible. Te he pedido que te entregues. No, no. A ver, en eso sí que no vas a ser flexible. Entregarme no me voy a entregar, así que tranquilo. Vale. No se quiere entregar. ¡Sí! Ya lo veo, ya. Pues bueno, uno por el helicóptero. Hemos quedado claro, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Qué te parece...? No. Yo el alcohol lo dejé hace años. Señor, mantenga la carga, déjeme a mí, sé lo que hago. Otro hermano por la barricada. Negativo, ha solicitado el pájaro fuera. ¿Qué te parece? ¿Quiere usted que le quite las vallas de la zona? El valla... No veo ningún bloqueo de vallas ni bloqueo de vehículos por... Por la intemperie. El bloqueo de vallas, el vallado es para evitar que haya un confrontamiento mayor y haya un accidente fuera, ¿lo entiendes, amigo? Lo entiendo, pero cuando yo vaya a salir, eso me lo quita. Eso es lo que te estoy negociando. Bien, bien, un segundo. Dice que odia las vallas, no le gustan las vallas, odia la madera. Bueno, le podemos quitar la madera de Ikea por un ren. Bien. Escúchame. Uh-huh. Podemos ir al Ikea, si quieres, después. ¿Sí o qué? Sí. ¿Te quieres venir a vivir conmigo, tú? ¡No, hombre, no! ¿Te gusto? Dime, dime. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Por un ren que querías quitar las vallas? Un ren que me quites la barricada, hermano. La barricada viene diciendo que las vallas que están ahí, ¿vale? Sí, sí. ¡Poca el arma! Tranquilo, que te estoy apuntando para que te enteres, que te noto el perdido, que se nota que no eres de por aquí. Sí, dime. La barricada. No quiero que me pongas bloqueos de coches ni de vallas cuando vaya a salir, hermano. Excelente. ¿Quedo claro? Pues listo. Espera, hemos olvidado. Ya está. Que le quiten las vallas, se lo daré. Correcto. ¡Señor! Vallas y vehículos. Háblale todo con el que estés hablando por ahí, que veo que te estoy yendo cada vez que te hablo. Escúchame, no necesito la ayuda de nadie, yo sé cómo hacer las cosas. Te quitaré cualquier vehículo que te impida la salida limpia. Te noto un poquito en pañales a ti, ¿eh? En pañales, me estás faltando el respeto. Bueno, eso ya te lo tomas personal tú, eso no me incumbe, ¿sabes? ¡Sí te falta el respeto a ti cuando estás haciendo lo que estás haciendo, eh! ¡No! A mí que me faltas el respeto, me comas los cojones por debajo del culo, ¿sabes? Me estoy cabrando con güey. Es normal que te cabres, habrá que ponerlo en su puto sitio, ¿no? A ver. ¡Escúchame! A partir de donde iniciaremos una nueva negociación. Hombre, con respeto, no accederé a tus negociaciones. Vale, vale. Bien, escúchame, elimino cualquier barreras, pájaro. Confírmame que son las vallas y que no me vas a bloquear con los patrullos. Escúchame, ¿qué te crees? Tengo cinco años, ya sé lo que… ¡Las han quitado! ¡Quitad las vallas, vamos! Vale, venga, dos. Llevamos dos ya, ¿no? ¡Vamos a quitadas! Sí, dos renes. Pasito a pasito, vamos, colega. ¡Quitad las vallas! Eso es. ¿Qué más quieres? ¿Me escuchas? Estoy escuchando, estoy esperando a que hables, no puedo interrumpirte. Vamos rápido que aquí entro, ya me están llorando, hermano. Estaban dando un ataque de pánico a uno, creo. Es normal, es normal. A ver, colega, cálmate, cálmate. ¿Quieres una pastillita? O de mí no te fías. ¡Alun de hace pan, coño! Intentaré algo de humanidad, intentaré sacárselo. Ven, señor, tiene usted empatía. Dime, dime, hombre, claro que tengo empatía. Le iba a invitar a un cubata y todo al colega, que le estaba dando un ataque de pánico, ¿sabes? Déjelo salir a él, venga. Lo dejo salir si me negocias rápido, porque no veas este ritmo, colega… Vale, vale, ¿qué más quieres? Uno el pájaro, dos la barricada, tres que no me toques el vehículo, hermano. Que no me lo truques con cadenas, ni me pongas limitadores, ni mierda. Contenido. Vale, entonces no te pincho las ruedas, que lo tenía pensado, para que veas que soy sincero. Ajá. Bien. ¿Me lo confirmas, no? Te lo confirmo, sí. Cuatro… Vamos a ver… ¡Son los baños! Me dejes salir de aquí, me lo tienes garantizado de por sí, ¿no? Si te entrego los rehenes… Me garantizo una huida limpia. Perfecto, perfecto. Pues vamos a por el cuarto. El cuarto, que no me pongas pincho por la zona. Bien. Bien. Nada, quiero leer tu perfume, Reborn. Hoy me digo… Me gusta mucho tu perfume, escúchame. Escúchame. A ver, lo que me pides tú, ahora mismo, es… Demasiado para la gente que está aterrada ahí. ¿Quieres que te quite absolutamente todo y te vayas por tus anchas? Todo no, que me quite lo que te estoy negociando, hermano. Todo no. Porque si fuese todo, te diría que te fueses a tu puta casa, ¿sabes? Exiges demasiado, amigo. Pero venga, te quito los pinchos. Si le dices que exiges demasiado, es que no valora a la gente que está aquí, ¿sabes? Sí. ¿Me ha pasado eso tantas veces? Te lo concedo. No hay pinchos. Ni pinchos, ni vallas, ni coche tocado. Ni bloqueos. Y por último, hermano… Vamos a ver… No soy tu hermano, soy el sheriff, por favor. Que no me traigas ninguna moto, perdón. ¿Ninguna moto? Escúchame, tengo dudas aquí yo con las motos, ¿eh? Yo creo que, teniendo en cuenta la buena fue que está mostrando… Y que le ha dado una pastillita al rehén, podríamos concedérselo. Amigo mío. Amigo no soy, ¿eh? ¿Ves como no te gusta? Bien, escúchame. No hay motos. Ni pájaro. Vale. Pero la moto me la garantiza que no hay y que no hace falta negociarla. Si no te negocio otra cosa. He dado mi palabra. O sea, que me queda un rehén por negociar. Un rehén por negociar, mira. Con que no les apuntes es suficiente. ¿Qué quieres más? Perfecto. ¿Qué más quieres? Un rehén queda. ¿1, 2, 3, 4? ¿Cómo? Me queda un rehén, ¿no? Sí. Bueno, el último es por las motos, has dicho. Ah, vale, vale. Claro, claro. Me quedas del lío, ¿eh? Cabrón. No, no, ya tenía pensado algo por el último, pero ya me lo guardo para mí. Bien. ¡Listo! Completo, hermano. Controlado. Todo controlado, ¿no? El don de la palabra nos sirve aquí. Aquí nos sirve de una puta mierda. Si son todos unos gilipollas. Dios. Pero bueno, por lo menos no les hace nada. Eso es. ¡Listo, amigo! Acabo de aparecer. Tranquilo, 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 bandanitas. Mantén la calma. Ya se ha negociado esto, ¿no? Bonito Kevlar, ¿de dónde lo he comprado? Que aquí no hay aire acondicionado, dime. Con guay. Con guay, con guay tu puta madre. Así que son cinco pelados. Cinco pelados, hermano. Y con ataques de pánico y mierda. Ya lo han negociado aquí, ¿no? Ajá. Sí. Pues ya está. Y con la pipita en la mano. Con el turismo, ¿no? Con el turismo, claramente. No voy a salir corriendo. Siempre me pasa que se me… Mira… Llevaré años viendo esto, pero siempre se me escapa el nombre real de la gente con la que te he encontrado. Siempre, loco. Siempre me pasó una puta vez. No sé. Es brutal. Porque encima leo el chat y ponéis Reborn y leo Reborn y se mete en la cabeza y… Es una mierda. Venga, de nada, hombre. Por favor, escúchame, puedes… Los tienes esposados, ¿verdad? Entonces los de ese esposo antes de sacarlos, tranquilo. Por favor, déjalos bien. Sí, sí, tranquilo. Como los pillé, te los voy a dejar. Yo he dado lo que tú pedías. Para los ataques de pánicos de más, pero bueno, eso ya he movido de ello. Bien. Completo, ¿no? Sí. ¿Estáis bien dentro? Tenemos miedo. Normal. ¿Está tu negocio allá? Todo. Pues nada, los rehenes fuera y empezamos ya, que… Pero hay un ventilador aquí que me da el fresquillo. Estoy bien. Buah, ¿esto sabéis qué era la polla ahora? Uy, qué fresquillo. Sacada a los putos rehenes. Venga, podéis ir saliendo, chicos y chicas. Buah, ¿sabéis qué era el golpe ahora? Sacarlos de la cárcel si los pillan, tío. En caso de que vea las caras de ellos o lo puede intuir. O que me lo pidiesen tú. Sería cine, cabrón. Pero no lo sé. A ver, veremos a ver cómo se desenvuelve. Todo listo. ¿Qué ha pasado? ¿Quieres hacer la persecución? No. Quiero observar. ¿Qué pasa? ¿Quieres observar? Sí, una cosa. Te ha saltado una alerta ahí rara en el móvil de algo de un… Sí. Es una mierda esta del GPS. Sí. Una mierda esta de… ¿Cómo se llama, Siri? Sí. Joder. Putos chinos de mierda. Putos chinos. Putos chinos. Escúchame. Always. ¿Qué tal ha estado? ¿Has visto cómo he intentado, pero esta gente no quiere saber nada de la bondad? Pero si son del barrio abajo. Son en las mierdas. Dios. Joder. ¿Qué ha sido eso? Los vamos a escribiar. ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Cómo que es un hacker? ¿Cómo va a ser un hacker, tío? ¿Cómo va a ser un hacker, tío? ¿Cómo va a ser un hacker, tío? Espérate, porque a uno le ha dado una puta insolación. No se ha puesto la crema. ¿Qué dices? ¿Y cómo ponen los audios, tío? Está subiendo al coche. No viene ese. Ese tipo no viene. Pero no puede ser un hacker, colegos. Escúchame. O sea, pero es un hacker que tampoco es tan malo, ¿no? Está aquí, nos lo han pillado, pero el tío pone solamente audios, no está como... ¿Sabes? Joder. Qué loco, tío. How is? Dime. Confío en ti. Pillar a estos maleantes. No te preocupes. Siempre los pillo. Oculta la idea, básicamente, sin posibilidad de quiquearlo. Pero ya sé cómo funciona eso, ¿no? Pero, hostia, me parece demencial que se porte tan bien dentro de lo que pueda hacer, ¿sabes? O sea, ese pavo puede explotar todo esto si quiere. ¿No me entiendes? Es como que hay un tratado. Hay unas normas. Mírate el inventario. ¿Esto me lo ha dado él? ¿Me ha dado Monster Mango? Vale. Vamos por Spanish Avenue, dirección oeste. Chicos, os han tomado el pelo. Es publicidad subliminal. Os han tomado el pelo. No existe el hacker. Es publicidad subliminal. Es un ad. Remora está cobrando cientos de miles de euros. Vamos. De momento está respetando bastante. Seguimos para Spanish Avenue. Vamos allá, chicos. Vamos, dirección norte. Miramos a la izquierda. Nos incorporamos en X Buller Bar. Vamos, dirección Tequila. Es posible que vayamos a barrios altos. Negativo. Ahí va. Ahí va. Un intento de 100. La próxima vez no choquéis. Muy bien, Spanish Avenue. Seguimos. Vamos para abajo. Eastbourne Way. Vamos hacia el sur. Queremos de izquierda. Seguimos por Howick Avenue. Esto parece en plus. A ver. O sea, esto de forma fuera del juego, ¿vale? Sabiendo quiénes son, esta peña tiene que controlar. Nos van a hacer el puto lío, seguro, eh. A ver que se cuece. Me mola, me mola. Seguimos standby. Vamos hacia dirección garaje rojo. Nos incorporamos dentro. Sonoras fuera. Posible bloqueo. Negativo, sin bloqueo. Seguimos. Vamos a la izquierda. Vamos por Vespucci Boulevard. Dirección este. Vamos hacia el sur. Vamos dirección Alta Street. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Eso es. Bien. Nos dirigimos hacia Barrios Bajos. Power Street. Giramos izquierda. Innocence Boulevard. Seguimos. Vamos a la derecha. Ostra Autri Avenue. Vamos hacia por un drag. Barrio de los Verdes, con cautela. Buen 100. A ver, chicos, las calles salen arriba. ¿No veis las calles arriba? Seguimos. Vamos por los callejones. Empieza el mambo. Vamos hacia los canales. Uy, se ha liado. Mira, ha ido. Le hago un poconcillo. Negativo, se incorpora la autovía. Sí, con la barra se ven, chicos. Ahí viene el bloqueo. Vamos. Vamos, Cawis. ¿Dónde han ido? Para abajo. Sí, de frente. Hierba. Fondo. Hemos sufrido un bloqueo. Hemos sufrido un bloqueo. Incorporaos los que vais segundos. ¿Tenéis visual, correcto? Ah, ¿les han visto? Han abierto fuego, Cawis. Sí, ha abierto yo fuego. Ellos también. Seguramente vuelven a hacer alguna guarrada. Muy bien, con cautela. Los dos sujetos que estaban haciendo el bloqueo se han bajado y se han pirado. Van a ir en moto. Seguramente motocross, una Sánchez o una BF. Típico bloqueo. Vamos a verla. Al puto chupapollas este de mierda. Es que la peña, tío, ahora se sabe las calles. Se sabe todo, tío. He visto... Yo he llegado a ver hasta tutoriales en TikTok de cómo hacer robos en Roleplay, tío. Es demencial, eh. ¿Qué está pasando? Esto es como cuando te cruzas con una señora y no sabes si ir a la derecha o izquierda y hay como un momento incómodo. ¿Seguís con mi suelo o no? Que sí, José. No te haces una idea, eh. Y peña entrenando el AIM en servidores para pegar en los robos, drogo. ¿Hacia qué dirección, coño? Se la han pegado. ¡De uno en uno! ¿Me queréis contestar? Yo alucino. O sea, la inutilidad. Es la inutilidad. La inoperancia. ¿Qué ha ocurrido con Wills? Escúchame. Suéltalo todo. Estoy aquí. ¿Tenéis visual o no? ¿A qué dirección ha ido? Muy bien. Muy bien. Eso era lo que quería oír desde el principio. A ver, os diré una cosa, eh. Habiendo sido maleante y habiendo sido policía, es más fácil escapar que perseguir muchas veces. Sobre todo si hay un plan. Porque tú juegas con... No te preocupes, con Wills. Suéltalo todo. Desahógate. Vale, es suficiente. A ver, quiero saber qué coño ha ocurrido. Ha habido un pit, ¿no? Es a todo arco, esa es la cosa. Y pueden tener un plan B también. Maravilloso. Maravilloso. Pues nada. De vuelta a 10.33, ordinario. No importa. Habrá que para la próxima vez con Wills... Sí, te sirve. Habrá que hacer un perímetro por zonas. No, lo que hay que hacer es que yo vaya al segundo, que se coma otro en puto bloqueo, y luego ya me encargo. Eh, eh, qué liguas. Y sobre todo hacer un buen barrido. No tener todas las unidades detrás. Hombre, estaban buscando cienes, pero nada. No han bloqueado la salida. A veces... A veces ni compensa el cien. Es mejor indagar que no haya vehículos extraños mal estacionados. Ay, Dios santo. Cago en la puta. Claro, eso es. Y también importa mucho la comunicación, tío. Porque al final... Son muchos más por organizarse. Puede haber confusiones. Es... Es complicado, es complicado. Es complicado. Sí, el cine, gracias, tíos. Es complicado. Muy bien, no hay ninguna evidencia. Vámonos de aquí, anda. No importa, con Wills. Mira, sabes... Has salvado a cuatro hombres inocentes. Uy, sí, qué alivio. Me alivia muchísimo. Ya, a mí también me la pela, pero te intento convencer. Joder. Joder, cómo van. No dejas ser, no te dejas llamar, con Wills. Es imposible. Tengo que estar en mil cosas todo el tiempo. Segura, baja del puto coche. No sé cuántas pastas son los flecas, la verdad. No tengo ni idea de cómo es la economía en el juego. Tengo que preguntarle. Pero fuera del juego. Porque no tiene sentido preguntar cuánta pasta sacas de un fleca, porque se supone que lo están robando ellos a manos y no sabes cuánto van a llevar. Sabes lo que te digo. El coche está bien, ¿no? El coche está perfecto, con Wills. Pues nada, no hay que cambiarlo. 140K. Guau. Es pasta, eh. No habría que ver cuánto valen las drogas, las armas, pero bueno. Sí que es pasta, la verdad. Es muy risky también, no sé cómo son las multas. Es que hay muchos factores. ¡Ay, me falte, Dios! Dios, qué adrenalina. ¿Cuál? ¿Cuál? Tengo mucha adrenalina, con Wills. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Acabo de encontrarme un centavo aquí en el suelo. Bueno, con eso ya eres millonario. Tu imperio empieza a crecer. Dios. Esto ya empieza a crecer, eh. Mira, mira qué redondita. El pilar de una enorme columna de dinero. ¿Tú sabes que no puedes comprarte absolutamente nada con esa puta mierda? Con Wills en la vida hay que hacer de un pequeño granito una montaña. Claro que sí. Por supuestísimo. Con esto te vas a comprar el aeródromo, el rancho y cuatro vacas. Al menos un 0,000000000000000000001%. Por cierto. Este coche. ¡Ahora ese! Estoy comiendo una barrita, chicos. No tengo hambre, coño. Buen potito de higogur, gilipollas. Echa abajo, coño. Soy un tío amable. Campechan. Soy un tío con el que te puedes tomar un té. Tranquilamente. Sin duda, sin duda. El del carabajo ese le han dado ganas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me han dado 10-20? A ver, ¿qué coño ha pasado? Joder. ¿Qué momento? ¿Hay una radio? ¿Qué ha hecho? Simplemente código 1. Vale. No, radio, chicos. De momento no. Si es que vengo un poco a observar. O sea, a ver. Bueno, voy a dar a justicia sin más. Extraordinariamente, ¿sabes? Sí, si la radio es en el juego, me mola más. Que tiene que ser portales. Es una mierda. Vamos a tu puto condado de mierda. La están liando ahí arriba. ¿Eh? Yo ahí no me pienso pegar dos tiros. No, claro. Hay que respetar al norteño. No, me refiero. ¿A qué dirección va? ¿Norte o sur? No, 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 eh. ¿10-9? A mí no me gusta la radio. Es que son las voces, tío. The voices, ¿sabes? Recibido. Pues nada, habrá que inflarlo a tiros por ser norteño. No, no, no. Es lo que te estaba diciendo, Conwish. En mi norte no se delinque. Sí que se delinque. Bueno, claro. Pero quiero que no pase. Por lo tanto, cárgatelo. El norte es una puta mierda. Sí. Bueno, no. Es mi sitio, es mi hogar. Sí, bueno, es tu hogar ahora. Es una puta mierda. Ya. ¿Qué coño hay ahí? ¿Avestruces? No, ese tipo de fauna no la tenemos. ¿Y qué coño tenéis águilas? Sí. ¿Y qué más? Y tigres de bengala. Ajá. ¿Tenéis ahí? Quiero que aunanza. Dime. Cerca de los canales. No hay abstrusación de algún tipo de fauna y le digo tigres de bengala. Yo lo que me doy cuenta es que Con mis coches sí que es imposible Pillar a alguien Es prácticamente imposible O le mete la misma configuración que estos coches O es imposible A ver, que me da igual, la verdad Me da bastante igual Pero, bueno Yo qué sé ¿Va a salir de Graveshield? No voy a hablar mucho porque Estará con dos mil voces en la radio Entonces no voy a decir nada Se va a ver loco el pobre No le veo Otra moneda Joder, te hace el millorar ¿Hacia dónde va, paleto? En el campo Acudo Eh, no, Dani Es que me da igual, Dani, de verdad No me importa mucho Sí, la gracia es que también Cuidado, aquí es que se cae la pipa Eh, Kowis Atrás ¿Atrás? Sí, ahí lo ves Acá es de la tierra, detrás No lo veo Dirección este Sureste, ahora Allí de fondo, ¿lo ves? Las luces ¿Esto de qué? No, 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 no Por la carretera Pero no es este No, por la carretera Kowis Dirección el anódromo Izquierda, probablemente En búsqueda Buah, a ver Igual la he pillado por caminos de tierra, ¿eh? Puede ser Lo que sí he visto es un coche en el campo Era un coche negro He perdido visual del otro Buah, no lo veo Mira detrás de ese edificio de atrás cuando puedas Suele estar ahí a veces La gente Tomar listo el culo hecho ¿Y no se habrá quedado ahí? En el puto campo No, porque ese no era El otro, mírale Igual este ¿Era de color verde el sultán? Iba con las luces apagadas Y este va con las luces apagadas Así que puede ser ¿Qué tal, figura? Bien, de puta madre Me he escondido detrás de un arbusto Y la que me estaba persiguiendo Se la ha fumado, ¿eh? ¿Eh? Escúchale Tenéis que dar clases de conducción A esa de la derecha Se ha estrellado 56 veces en dos minutos, ¿eh? A ti te veo muy farruco ¿No será porque llevas aquí A tu novieta? No, no a mi novia Por suerte para los dos Tranquilo Te voy a perseguir yo A ver cuánto me duras Venga No, no, no Qué pereza, cabrón Qué pereza Dale, dale No, no, no Qué pereza Así os doy clases de conducir a los dos Venga Te enseño Esto es un pit, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Vamos a enseñarle el figura Duelo de mentes, ¿eh? Ahora mismo con Wiss Si no lo pilla Será Un acto No, no me caliento Siente el morro Siéntelo Ya, ya Así como se nota, ¿eh? Cuando disfrutáis Cuando lo escucháis Siente el morro Dime, ya me vas al azar Me cago en los muertos Dime, Litherine ¿El jefecito? Sí ¿Qué pasa? Hola Ay, por Dios Le han pegado una bosta A ver No quiero yo aquí Meterlo como mierda, ¿sabes? Con un palito Como si te vayan pinchando Pero Tenían razón ellos, ¿eh? No se me escucha Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo, con Wiss Quiero ver Me haces tu piña Ahora esto Gracias al resto Ay, Dios santo Yo estoy como si no me haya ocurrido nada No, no, Wiss Recogida, Express Qué soberbia Qué soberbia A Artelia por los 20 meses Muchas, muchas gracias Muchas gracias A Artelia, a ti se agradece Alberto de nuevo con los 4 También, muchísimas gracias Gracias también a A Persepsus Con el Prime Bienvenido A Suki con los 29 Grandi, gracias Muchas, muchas gracias A Nightmarecock Con el tiro 1 ¿Qué pasa? ¡Empíceles! ¡Empíceles! También, eh Te doy patasso, eh No te calientes No te calientes Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Te empujo No conocen el rebufo Se están partiendo Normal, tío O sea Pero mola, tío No sé, la coña Es bueno Verás tú Verás tú Sacarme el dedito De mierda No aparecerá ahora Un camión de repente Que nos bloquee, ¿no? No Pueden pasar cualquier cosa A lo mejor se bajan Y nos inflan a tiros Eso nunca Tú no sabes Cómo disparo yo Conwis No, porque eso Esto es un tiro Pum Sí, sí La mano pega mucho, chicos No puedo sacar eso Ni de coña O sea, le pego un tiro Con eso a esta gente Y los vuelo Literal Aunque le den el pecho, eh Yo creo que baja Madre mía Yo creo que baja la vida entera Casi Samu, ¿qué dices? ¿Eres tonto o qué te pasa? ¿Cómo que soy musulmán? ¿Qué coño no tiras fotos? O sea, ¿por qué me preguntas eso? No entiendo Es que es una pregunta Que no viene absolutamente en nada Cuando sabes No, no sé No entiendo Es que no entiendo ¿Te gusta el cereal? ¿Ves? Esas preguntas son más lógicas Pues, eh Sí Dios santo de vida, eh Esto ¿Puede ser infinito? ¿A niveles? Menudo tour me está haciendo este gilipollas Están nerviosos Putos pesados de mierda ¿El tour qué? ¿Va a ser para siempre o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué quieres que se mate? Sí Aquí lo puedo tirar por el barranco, ¿no? Hombre, tampoco te pases Always Hay que matarlos, pero bien Ahora, culo, culo ¿Por qué no paran de llamarme? ¿Por qué no paran de llamarme? No lo sé, Hulk No tengo ni idea Pero mola, eso mola Ahora, culo, culo ¡Está loco, está loco, está loco! ¡Culo! ¡Muy terrorista de mierda! ¡Muy viejo terrorista! ¡Terrorista! ¡Terrorista! A esa velocidad ¡Me va! A esa velocidad sí que tiene sentido Eso ahí sí que... Yo es la única forma La quería un pit ¡Me topo en la gasolinera! A esa velocidad ¡Penéis huevos! ¡Penéis huevos! No, eso... Sin mí, en Kowis ¡Penéis huevos, dice! ¡Vamos, vamos! ¡Let's go, let's go! Venga Va a seguir volando Les puedo meter un susto No me deja apuntar Me cago a la puta Gracias, Marius 28 meses Muchísimas gracias ¡Esto se llama tratar! ¡Esto se llama tratar! ¡Utos! ¡Dios mío, puta! ¡Se me golpeaos! ¡Esto se llama trazar! Ahora, ahora, juro, juro. Voy a trazar otra vez y le voy a entrar a otro pit, mira. Reborn, estoy completamente excitado. ¡Otro centrado! Reborn se divierte muchísimo contigo. ¿He dicho Reborn? ¿He dicho Reborn? No me lo puedo creer que he dicho Reborn. ¿En serio? Joder, es que leo el chat y veo Reborn y me fumo un petardazo, tío. Me cago en mi puta madre, colega. ¿He dicho Reborn, tío? Me cago en Dios, tío. De verdad, es increíble. Es que es una fumada, loco. Como te dije, he renacido. I'm Reborn. Como tiene que ser. Encuentro un centavo y no toco me renazco. Dios, loco. Así, como el ave penix. ¡Dios! Qué malo estoy pasando, chicos, de verdad. Es que con este me pasa mucho. Salvada, ¿eh? No, salvada, no. Como el puto ave penix. Como cada día. ¡Otro centrado! ¡Reborn! El nuevo lema del patrulla. El nuevo lema del patrulla. Voy a banear la palabra Reborn en el chat, ¿eh? Porque es que lo leo y me fumo un porrazo. Es que me fumo un porrazo. Es una locura, ¿eh? Voy a banear esa puta palabra. O sea, de verdad. No pongáis más Reborn. Llamadle Kongui. Por favor. Llamadle Kongui. ¡Ay! Dios, siempre me pasaba lo mismo, tío. Buah, con Silithur. No sabéis las veces que me ha pasado eso con Silithur, ¿eh? Decirle Sili. Él se ha cargado un civil, ¿no? No sé. Estaba cogiendo, mirando el centavo. Pero si lo has visto y lo crees, le pegamos un disparo. Te has cargado un TV, gilipollas. ¡Ahora culo, culo, culo! A madre que lo parió. Uy, va. ¡Sí! ¡Te has cargado un TV! ¡Esto se va a acabar ya, gilipollas! ¡Qué DICE que lo ha dejado encerrado! Pero ¿QUÉ ESTÁ HACIERDO?! Sí, ahora vamos Sí, sí, bien, no os preocupéis Conquis, buena persecución Pero yo puliría un par de cosas Ahora vamos a la joyería Estoy bien Mira, estoy hasta la polla, me voy No me ha pasado nada Vámonos De camino a joyería Oh, Dios mío, qué locura Mucha de Javi, tío Por 50 habitazos, ¿eh? Muchas, muchas gracias, ¿eh? Y Ekion, gracias Muchas gracias A ver, no es que os eche las culpas, pero O sea, la culpa es mía siempre, ¿no? Pero es verdad que cuando leo eso es que se me va Y como tengo con revuelo esa confianza al final también Es una movida, la verdad Una movida, tío Ya recuerdo, Conway, tío Sí, sí, tío, tío Es que no... Sí, yo no cambiaría O bueno, puedes pegar un lavado Ahora está sucio Una buena reparación también Bueno, tampoco... Sí, sí Definitivamente sí Renato, sí Lo que hacía falta Ya vale, Renato Sí Y si queréis le digo Reborn, te sigo en Twitch ¿Queréis que diga eso? Te jode Pago los muertos ya Sí, claro Adelio Bien Empezamos con la organización de la joyería Dile que le quieres Aparte quedó como muy raro Porque iba a hacer la broma de que... Lo típico, ¿no? Parece que estoy como consultando Y le digo que huele bien el perfume Y he dicho Reborn cuando leo el perfume Por lo tanto, ha quedado como que realmente siento cosas Estamos deficientes con lo que estamos No puedo ni salir, estoy muy mal Recuerda que conmigo se llama Reborn No le digas Reborn a Reborn porque te confundes ¡Oy, la puta que te parió, Javi! Adelante Hostias Una, dos, tres, cuatro rehenes, tú Tiene cuatro rehenes, tú Buf ¿Cómo secuestran, colega? Es una locura esto, ¿eh? ¡Uy, qué temazo! No le digas, Pato ¡Callaos! Me cago en la puta que parió, loco ¿Es Pato? No sabía que era Pato Buah, qué gorda, tú Buah, qué gorda, tú Madre de Dios, qué hombre más lento para negociar, ¿eh? ¿Qué ocurre? No, está por al lado Nada, que se va paseando y va hablando por radio Porque dice, espérate, espérate ¿Ya habéis robado esto o no? ¿No hay gas? No, no hay gas No hay gas, que está arriba en notas Sí, hay gas Pero no hay gas, no sé si me entiendes Hay gas, pero no hay gas Que no pagaron la factura del gas ¡Señor, mantenga la calma! ¡No tiene que morir gente! Hay gas, pero no hay gas Nadie va a morir Bueno, usted sí, pronto Lamento decirse Pero a ver, no entiendo ¿Vas con un cuchillo? Claro ¿Qué coño hago yo con eso? A ver, baja, baja ya Compa, tú eres el que me tiene que... Pero escúchame ¿Hay gas o no hay gas? Dile a tu gente Lechillo, la gente está muriendo No apuntéis al chupapollas de arriba Venga No, Dani, no, Dani Yo no voy, o sea El sheriff no va a insistir Porque sería bajarse los pantacas Ya me los bajé Que fui yo a buscarles, eh Cuidado Yo ya he dado el punto de Me bajo los pantacas Negociemos Yo no puedo ahora volver allí Y decirles, chicos Mira, no ¿Sabes lo que te cuento? Si no es una fumada, tío Porque Ahí como que no tengo ningún tipo de Oye, mira Respétame, ¿sabes? Tienen que querer Lo que les ofrezco Ya entiendo por qué no tienen problemas Que los pillen Me cago en Dios ¿Pero qué dice, tío? ¿Qué ha dicho? ¿Y usted quiere ver que me vea como él o como? Sí Ah, vale, gracias Jesús de mi vida, tío Es como ser padre De una persona muy adulta De un niño barbudo de tres años Es lo más similar A ser padre Con alta edad Es como un niño barbudo de tres años Sí, sí Yo me cago en tu puta madre Gilipollas Que me llega Vamos a ver Lo que llega es el viejo Otro Sí, sí El otro El barbudo ¿Qué está diciendo de mí este imbécil? Yo qué coño sé A ver, cuernos Mira, este lleva la pipa Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto algo rápido ¿Al fin? No es mal Que he venido sin estudiar Esto es un secuestro, ¿vale? ¿Cómo no? No, no, no Sí Esto es un secuestro No creo No creo ¿Cuántos rehenes por salida limpia? A ver ¿Por salida limpia? Sí No, uno por pinchos El otro por barricados Eso es Uno pincho Uno barricado Ya van tres No, son tres en total ¿Cómo que tres? Son cuatro Me refiero que son tres en total Salida limpia Correcto Vale, pues Pues venga, tres para afuera Y Y iros llevando algunos coches de aquí, ¿o qué? No, no, no te sacamos del Pegaso Qué sincronización de miedo, ¿eh? Mira, mira Estamos Completamente Aterrados Estamos Completamente Aterrados Estamos Completamente Aterrados Pues Venga Levantarse Vosotros tres mismos Vamos Menos mal Aprende de tu amigo No, pero si No es culpa suya Es que me está esperando a mí Pero es que Madre mía Vaya mierda De ventilación Tiene esto Está taponado, ¿no? Las cucarachas Madre mía A ver si quieres Subo y Sigo intentando Le voy a pedir a Conway Que conduzca yo esta vez Voy a demostrar Que soy un hombre Válido Un hombre Que lleva años En esta industria Un hombre Que no fallaría En un momento Tan tenso Como este Se viene La épica Un hombre Y un destino Bienvenidos y bienvenidas Muchas, muchas gracias Un hombre inválido No No Mírale Está como Hostia, Conway ¿Qué haces? Mímica Esto me recuerda A cuando hacía de mimo En la plaza Así Esto es para mí Que buen trabajo Ánimo, ánimo, ánimo Pero también cuando hago ahí En la shot, ¿verdad? El trabajo del sur Es una locura, tíos Es un fucking No es Todo el rato Es Robo a la tienda Robo a joyería Robo a banco Secuestro de señora Secuestro de perrillos Muy chiquitillos Casi indescritibles Invisibles para los humanos Secuestro de farolas Que están muy mal colocadas En un lugar Movimiento de Papeleras De urbanización Es una locura O sea, todo lo que pasa Es malo Es un quilombo Sí, es un quilombo Es un puto quilombo Literal O sea, no Yo estas cosas Por ejemplo Cabo, lo de los reyes ¿Sabes cuál es el problema, tío? El problema No es tanto que la gente Haga dolar Eso me parece bien Porque la poli tiene que hacer cosas Y divertirse El problema es cuando Secuestras a gente Todo el rato Mira, yo me ha pasado una vez De En algún sentido que he estado Que claro, cuando la gente Se secuestran tantas veces Acaba hasta la polla Porque la gente quiere hacer sus cosas Y luego, claro Les cortan un poco el rollo Que sigue siendo rol, ¿no? Pero claro Ser rol de secuestrado Es un poco rol Una vez está bien Dos Poder olarlo bien Pero ya cuando son tres o cuatro al día Dices tú Ya estoy hasta la polla A mí, por ejemplo Lo que yo haría Y lo que se hizo Es que no existan los reyes Se interpreten Es decir Tú llegas a un sitio Y se supone que ahí habría gente ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el punto? La poli siempre te va a dar lo que pidas Si es que la gracia, ¿no? Lo roleas Que tienes a un par de personas Arrodilladas Y que no le vas a hacer daño Empiezas a jugar con eso Yo lo que hago de jugar Por favor, entrégate No sé qué Mira, me ha pasado en mi vida Dos veces Siendo poli Que alguien se entregase Por haber roleado Con él hablando Eso es inhóspito Eso lo he nunca visto ¿Vale? Y obviamente no le cayó condena Hicimos el rollo de la cárcel Y fingimos ¿Sabes? Pero Pero tío Esas cosas Eso es lo La interpretación absoluta La imaginación Es lo que Lo que mola Y si también Pues privas que la gente Tenga que estarse Que entiendo que El secuestrar reinos Es un tema tenso también ¿No? Podrías hacerlo Pero yo creo que tienen que ser Para determinadas situaciones ¿No? A lo mejor que hagas un banco Super 8 A lo mejor sí Un banco que te dé más dinero Que nada Por ejemplo Hay un banco aquí En el juego Que es este de arriba Que está en la zona esta de esa La típica de Que sea la de Hollywood Que es Eclipse Boulevard Aquí hay un banco super 8 Que sale en la historia ¿Vale? Entonces ese banco tío Que yo que sé Que tenga un cooldown No solo un cooldown Sino que sea súper complicado De robar Y que vayas casi a perder ¿Vale? Que ahí puedas tener reinos Ahí sí ¿Sabes? Pero el resto Bueno No se entiende Tampoco Estoy escuchando algo de agua ¿Eh? Pero ojo Que yo también Repito que También es divertido Secuestrar a personas Y la atención que da ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Cuáldrese! Todo bien Jefe Descanse De acuerdo ¿Estás nervioso? ¿De primera situación? Un poquito ¿Es tu primera vez? Eh... De un secuestro sí Soy virgen ¿Y qué piensas? Pues la verdad que... No sé Tengo miedo La verdad Espero que no hagan a los rehenes Han matado a dos Les han arrancado las vísceras Y las han tirado por el suelo ¿Cómo? ¿Qué sientes ahora? No, ¿qué sientes ahora? ¿Dónde están? No te calientes No te calientes Mantén la calma Un buen agente Ha de mantener la comportura Vea lo que vea Señor sheriff, disculpe Sí Se han matado a dos compañeros A dos... A dos rehenes Joder No, pero no extiendas la... No lo digas Nos han salido varios avisos En su conficería De disparos Disparos Exactamente Bueno, eso lo vais a ver El mar de la cuenta No es algo que yo pueda controlar Es que las armas allí Se disparan solas Ah... Perfecto Tenemos una arma Colocada sobre otra arma Que a su vez está sobre otra arma Entonces cuando una arma dispara Va a la demás Ah, vale Claro Ya veo, ya veo su revolver Sí, aquí está Hay mucho sheriff Oye, epa, epa, epa Bueno, unos cuantos Bueno Somos cientos Hostia No Somos cuatro Joder Nada más No, seréis más Seréis más Pero... Pero con cuatro Deben bastar Si son tan buenos Somos cuatro Y no ha habido ningún delito En los últimos siete días Pero sí Está de puta madre Pero... Pero eso ¿Por qué hacen bien su trabajo? ¿O por qué no hay nadie? He dicho que no ha habido ningún delito Va Con eso Entiendo Aparte Salazar me dijo que tenían Una unidad K9 Sí Perro muy agresivo Ese perro es más rango que yo Ojalá Y a K9 también es agresivo Ese perro es más rango que yo Podría mandarme una orden Y yo hacerla Joder Las cosas allá arriba Funcionan de otra manera Es otro mundo aparte A mí lo que no me gusta es esto ¿Puedo hacer una pregunta? Sí ¿Es verdad eso que en el norte Hace lo de cuanto más primo Más me arrimo? Bien ¿Verdad? Cada vez que me hacen esa broma Mato a gente ¿Debería matarte? No, 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 no Pero sí, ¿eh? Quiero saber Le falta campo para... Ya, ya Quieres saber y yo quiero matarte ¿Cómo va esto? Es que la curiosidad mata al gato Claro, claro ¿Y te puedo matar ahora mismo? No Copiado al leer La verdad es que sí estaría feo Al final sí es un secuestro Debe de faltar el respeto a un superior Debería usted comportarse Voy a informar a Conwy de su comportamiento No, no, por favor, no No, no, perdón Perdón Aléjese Es una orden Perdón Perdón Ya está, ¿eh? Vaya pedazo de plaga de cucarachas Hostia, ¿pero por qué? Ha costado, ¿eh? Fuá ¿Pero qué hay gas tóxico ahí dentro? Gas tóxico ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay una neblina que le arrancaría la piel a la gente? No entiendo ¿Qué es eso, tío? Ah, que lo del gas es cierto No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Era cierto del gas No me estaba haciendo la broma el tío En plan de No, no he hecho más, he hecho la ¿Nadie? Eso es, tío, raro O sea, ¿pero qué pasa? ¿Que los iba sacando poco a poco o cómo es la cosa? Yo supongo que si entro me joderá El culito Porque la gente ahí tiene máscaras Los que están dentro, ¿eh? Supongo que van a baño Voy a quitar el cine ya Una copa de... No, no, no voy a intentar entrar, chicos ¿Quieres que le pague un tiro? No, a ver Ah, que... Ah, que se inventa, ¿no? Usted no es de por aquí, ¿verdad? No, y me has faltado respeto No quiero hablar contigo ¿Por qué? ¿Por lo de viejo? ¿Tú te crees que yo voy a ir aquí Y decirte que tienes cara de almohada por la cara? Pero es que no me has visto Seguro que la tienes Seguro que no Por eso vas a ser enmascarado Cobarde Voy enmascarado Porque si no me ven, no mames Pues cobardo Yo soy todo un papucho No voy a decir pato No digas pato Ya, ya Eso lo decís todos ¿Por qué, digas? ¿Qué habéis hecho? Habéis matado a alguien ahí dentro, ¿verdad? Sí Y aquí en el maletero Tres cadáveres troceados Tú eres gilipollas O cómo va el sistema ¿Es cierto? Tres cadáveres, mira ¿Quiere que te apute traumáticamente los empeines? ¿Cómo? ¿Qué si quiere que te pegue dos tiros los talones? Mire que duele a culo de pato ¿En el Aquiles? Este tío es imbécil ¿Sabes qué? Podría ahora mismo posarte y llevarte Claro ¿Soy consciente de ello? ¿Y por qué hablas así? Es raro Porque soy mexicano Pues no mames Racistada No me gusta la gente racista Pues eres tú El que me has dicho Que por qué hablo así Tú sé Entonces el racista es tú ¿Y si no te gusta la gente racista? ¿Cómo le ha dado la vuelta a la tortilla, cabrón? ¡Ay, me falte, tío! Más cerca de los dos años ¿Qué has dicho de la tortilla? Me ha dado la vuelta a la tortilla Ahora espósate Y fustígate Espósame, me lo merezco ¿Esposo? No ¿Pero qué coño haces? Interactuando Con este imbécil Que se ríe de mí Porque Kano sabe que no puede hacer nada Pidiendo que te espose Si llegas a estar en mi territorio Te pego dos tiros en las rodillas Que me cago en la put ¿Es él, eh? Yo no digo nada Pero no, tío, ya lo veo ya Listo, todos a... Todos a... Wish, esta vez quiero conducir yo Dale, Kano Vas a ver Vas a aquel ladito Que me encargo de los tiros Toma las llaves Ahí están Vamos Todos prevenidos ¿Qué pasa? ¿Me puedes subir o qué? No ¿Por qué no puedo subir? ¿Ahora? Listo a bajarte Listo a bajarte ¿Y ahora? Ahora sí No me voy a chocar No lo haré Estoy preparado ¡Vamos! Demostraré a toda esta gente Que está aquí ahora mismo ¿Has terminado de robar o no? Observándome desde cualquier parte del mundo Que soy completamente capaz Y estoy preparado para ser El mejor policía que se recuerda Modo A plus Estará puesto ya, ¿no? ¿Lo atrapa? No pongáis atrapa Bueno Hay una apuesta Querría ver los millones de puntos Que lleváis al no ¿Este lleva gasopa? No mucha Si quiere vamos un momento No, no, ya está Vale, vale Yo opino mismo, ¿vale? Venga Que vaya bien Que vaya bien Lo ha dicho el tío Pero pobre Eso es ser es majo Hasta sin querer ser majo No, 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 está Venga, vámonos Muy bien Ya se ha pegado una hostia Vamos por West Coast Boulevard Nos dirigimos hacia el norte Aquí quitad las sonoras Vamos por los barrios ricos Con cautela que va toda hostia Intentado hacer un 100 ahí Seguimos Retomamos código 1 Seguimos todo recto Vamos de stand-by Hacia dirección sur Steelway Ahora Madway Seguimos Ten-by Vamos por Dorset Drive Dirección este Pasamos delante El garaje rojo Vamos todo recto En San Andreas Avenue Dirección oeste Giramos izquierda Vamos por Palomino Avenue Dirección sur Giramos derecha Giramos de nuevo derecha Dirección Badulaque Pasamos delante del Badulaque Unidades disponibles Para el vehículo de alta gama Seguimos por Palomino Avenue Nos incorporamos En West Coast Boulevard Nos dirigimos hacia el garaje Seguimos todo recto Vamos derecha Atended al civil Vamos por garaje rojo Muy bien Seguimos todo recto Vamos por el garaje Cerca del antiguo INEM Vamos a intentar hacer un 100 Referente a uno No pierdan visual Mientras el uno Este con el No hay problema Podemos hacer pruebas No, no hay que correr chicos Hay que seguir la línea De los policías No me lo puedo creer ¡Dios! Hijo de puta Ha girado justo Dios ¿Cuántas veces tengo que decir ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ya 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 Listo ¿Están ustedes bien? Sí Bueno Más o menos Vale Eso es que sí Adiós Avisamos una ambulancia A ver Te voy a marcar ¿Vale? Vamos Vamos Avisamos a la ambulancia A ver Te marco Vámonos Hostia Se han girado Es que los tíos han girado Justo En el último momento Me cago en mis muertos Yo por ejemplo El power gaming Con coches Al pegar Golpes y tal Yo tampoco me O sea A mí me da poco igual Que un tío por ejemplo Que esté escapando un pavo En coche Y se choque Bah No es una cosa que me Que nos topas de frente Ah es de izquierda Porque también También te digo que O sea Porque a veces se choca Contra farolas Que se caen Sin querer Por lo de sim ¿Sabes? A lo mejor NPCs que giran De una forma muy extraña A ver Depende del choque Por supuesto También Eliminar el PG Da lugar a que hagas Como huidas épicas Saltando por ¿Sabes? O por Acantilados Está guapo Es su cosa Estoy marcando Donde me muero que van ¿Vale? Excelente Conquis Cógeme esos otros centavos Que he visto ahora Ahí está Salen por ahí Ve recto Ve recto Atrás No sé yo A ver si vuelven Ven Ahí Justo adelante Márcate un cienadito Guapo Venga Ahí está Sigue recto Sigue recto Nada Nada Sigue A ver si gira a la derecha ¿Por gira? No Nada se pira Pues venga ¿Listo? Se han parado eh Ah no vale A ver hacer códigos cien chicos es Intuir o Suponer por donde va a ir Y esperarle para que se ponga un poco nervioso O que gire de una forma que se estrelle ¿Sabes? A ver eso es Es random Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Van por abajo Voy a dar la vuelta Se han metido por abajo, ¿no? ¿O qué? Por vías Ahí están Se viene de frente Dios ¿Cómo corre ese puto coche, eh? ¡Qué salvajada! Mira que es un balde de la poli, pero ese Creo que la gasolina está... Creo que vamos, jodido de gasolina ¡Aguis! Ahí, gasoppa Poca, pero ahí Está chispeando No se controla igual el coche, eh Está chispeando la gasolina, ¿lo veis? 20 litros, vamos bien Como zumba el cabrón, la puta madre A ver si viene por aquí Nada, va todo Va reto Es que el coche se gana en larga A la izquierda Vale Derecha Correcto Ya suena muy bien el coche, la verdad, eh Estampado Sigue, 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 sigue Derecha ¿Hacia qué dirección ha ido? Miramos derecha Estampado Dirección Arcadius Buah Chao Al 100, al 100, al 100 Yo si Veinad la zona Creo que lo he visto de fondo, eh A lo lejos Creo que lo he visto de luces de fondo No lo sé Voy a verlo A ver si está por ahí Me ha aparecido en el luces aquí Este se ha ido al Arcadius Buah, se la pegó el ¿En el visual? ¿En el visual? ¿En el visual? ¿En el visual? Los hemos perdido Apaga si te dejo El que iba en cabeza ha salido volando Hay que seguir peinando A ver, el tema es que tiene que haber dos siempre Por si se pega uno Eso es verdad Me cago en la puta de Mario F ¿Recuperáis el visual? Recibido Lo retiramos Me iría a los muelles o algo así ¡Casi con Wiss! ¡Casi! Casi, eh Casi, pero no Diríamos que haber tenido un segundo ¿Qué hago en la puta? Muy bien, pues nada Volvemos al patrullazo ordinario Hay que ir a la bala de patrulla, go Wiss Hay que cambiarlo directamente Sí Joder Vamos allá Qué fuerte Saludar La de saludar no es el asado Hostia, qué liada, tío Claro, a ver En gran parte la culpa es En teoría los segundos eran por nosotros Es mía en ese sentido, ¿no? Porque al final Tiene que ir un primero y un segundo siempre Por si el primero se la pega Que el segundo pille la pista donde va el pavos Vamos Pero bueno Está bien Joder Vamos allá La gente lo pasa mal, eh La gente lo pasa mal, eh Con Wiss ¿Por qué? Por no atraparlo Bueno, me la pela Ya Que le den por el culo No, ahí tienes ahí Tiene que ir a patrulla y seguimos Sí Como ya, la próxima Yo creo que se fue por la carretera esa larga Me pareció ver unas luces de fondo Pero claro Iba tan lejos que ya era imposible pillarles, ¿no? Me hiciste perdiendo 150.000 Bueno, ¿qué pasa? Vamos allá, Alba ¿Qué pasa? Pues no apostéis, tío Vuestros puto problemas, ¿sabes? Está de enhorabuena Está tocado Fleca y una joyería Hostias Otra vez Ah, dices que ya ha pasado Sí, ya, ya Sí, me he estrenado Con llamarme todo el puto rato Coge, coge ¿Qué de coña? Por culo, estoy hasta la polla Que me dejan en paz Ay, Cogwis Con el pelo que tienes se te va a caer Que me dejan en paz de una puta Hasta los huevos ya ¿Cuánto trabajas al día, Cogwis? Bien, acudid a los robos de casa Es de noche Robos de casa, tío Todo el rato pasan cosas Todo el rato Es una locura A ver si encontramos algún gilipollas en una casa Let's go, let's go, let's go Venga, adrenalina ¿Has visto otra moneda? No, aquí no hay en este patrulla, ¿eh? Porque ahí son puros ¡Hostias! Vengo a soltar mi prime A mi vikingo favorito Ahí está, en la guantera Ya, tío, ni en Gotham Qué locura, tú Es una salvajada la cantidad de eventos que hay De robos y cosas, una locura, ¿eh? De poli, ocho meses, molladas Y seven stars con los dos ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde vas, figura? ¿Qué estás haciendo? Espérate ¿Dónde vas, figura? ¿Dónde vas, señores? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde me llevas? Nada, nada, yo no voy a ningún lado ¡Ara, para, joven! ¿Dónde quieres que pare? Cuéntame, ¿dónde nos vamos? ¡Entra mais, morenos! Dios Yo me cago en la puta Vale ¿Dónde me llevas, gilipollas? Always Sospecho que está huyendo de nosotros ¿Sospechas? Yo creo que se han robado la puta casa Y eso va de la mano Madre mía, con el cochecito de mierda ¿Esto no tira? Sí, yo casi es del que dejaba irse Fíjate Por Dios ¡Hostias! Hostia, ese sí que no corre nada de ese coche, pobrecillo Hostia, pobrecillo, hostia ¡Al de la motocicleta! Es imposible Hostia, esto... Esto, esto, no tiene futuro, eh Vamos a acojonarlo Pero siento que esto sí que lo vamos a conseguir, always ¡Hombre, tampoco es muy complicado! ¡Qué loco! No, hombre, coma De paro neumático no se puede Porque si no cortas toda la persecución Que es la magia, ¿sabes? No le das chance a nadie Unidades disponibles para la munición Yo para mí disparar en el coche Debería estar reducido a hacer alguna cosa Épica de disparar al coche y tal Pero, pfff Nah O hacer un tiroteo contra alguien como venganza Rollo, ¿sabes? Rollo sicario Pero por una persecución No Venga Te voy a dar 30 avisos Baja del cochecito ¿Qué hacen, tío? Gracias, Poli, por los 8 meses Muchas gracias ¿Aquí no me queda nadie más? Vale Seven Star de nuevo, gracias Alonex con el premio también, muchas gracias Y Fenix con los 21 meses Cuidado Hostias, cuidado, eh Uy, uy, uy Buen intento No, no, no son esos, Diego A ver, pero tienes que darle chance a que escapen, coño No puedes meterles una orte A cerrarles y... Ah, coño Hay que darle chance Pardillo ¡Para hacer el coche, hostia! ¡Para el coche! Hostias Vale, creo que están pensando Están debatiendo de si está bien lo que están haciendo, ¿no? Estoy seguro Cuidado, hombre, cuidado Madre mía, te voy a dar, hombre, cuidado Vas a dar, ¿no? No, no quiero Pero tira para allá Caco en la hostia No quiero darte Madre mía, esta puta mierda lo tira Caco en la hostia Sabéis que estáis jodidos Bajad Me voy, me voy Escúchame Y si negociamos Y si... ¡No negocies, mátales! Lo voy a cerrar todo el rato Se me han saltado los empastes, hijos de puta Vamos a negociar ¿Qué coño quieres negociar? Uy, uy, uy Que es que no tira ni por la cueva ¿Pero qué es esto? ¿A dónde vas? ¿Pero qué es esto? Uy, tranquilo Calma Estoy bien Dios Había que bajar antes ¡Alto, morano! ¡Tira el arma! ¡Tira el arma! ¿Dónde está la novia? Dios Tengo que bajar En el ritmo de los puros Tengo que empezar a fumar más tabaco Y menos puros Dios Basta pringar por él Hola, tío Dios Sí, claro Tengo que dejar de fumar puros Parecía una muy mala idea Dios ¿Dónde está tu novia? ¿Dónde coño está? No lo sé, no lo sé Se ha ido corriendo Me ha dicho Sal, sal corriendo Y yo, que no, que no, que no Pues bueno, me ha dejado aquí vendido Te ha dejado solo, tórico De verdad, ¿eh? Sí, sí No hay nada Te voy a llevar conmigo No, hombre, no No me hagas esto, por favor No hay punto de mira En el juego Creo que lo han quitado Me gusta, ¿eh? Me parece guay O soy yo que lo tengo configurado No lo sé A ver qué coño hay aquí dentro ¿Has visto? En cuanto lo habéis parado He dado una voltereta hacia atrás Para evitar que estar en la línea de tiro de fuego ¿Pero qué voltereta se tiene ha disparado? Pero por si acaso estaba listo Os habéis enfrentado posiblemente a la gente más experimentado ¿Ah, sí? Sí Pues tú te has enfrentado al negro más inútil de la ciudad, ¿sabes? Porque... Hombre, se nota No necesariamente ¿Los disparos qué? ¿Qué disparos? Si nosotros no hemos disparado No es por ti El mundo nos gira alrededor de ti, ¿me entiendes? ¿Los disparos? ¿Tenéis visual de algo? Holy shit Vamos a llevar a un sitio especial De hecho, a los hay, ¿no? A mí no me lleves donde haya disparos, ¿eh? Que a mí me da miedo Que le tengo fobia a las pistolas ¿Qué ocurre en los disparos? Cuenta Madre mía, es que sí que vamos a los disparos Que eres un puro, moreno Muy bien Yo es que soy más de porrito, ¿sabes? Un poquito de weed, you know Soledad Pero... Vamos ¿Dónde vamos? ¿No me voy a llevar a comisaría o qué? La voy a cachear Lo voy a cachear Pero si yo... Si yo soy un... ¿Tú no llevas una puta mierda encima? Pues si ya te lo he dicho Que se la ha quedado todo mi hermano Lo tenía toda la novia Para venir aquí Anda, date el pelo Guarda eso Mierda Tenía que haberle pedido 150 valores A la liberación Pero tiene visión de negocio, ¿eh? Con Wiss Que le den por culo Aquí están disparándose entre todos ¡Uuuh! Hay tiros, Goff A ver, agua Hostia, mandan que aquí, ¿eh? ¿Tenéis visual? No hay nadie más involucrado en el tirotero Hay un muerto Parcet perímetro He visto otro ahí, creo A ver Tienen que estar por aquí detrás ¿Quiénes son los morados? Vaya, vaya Morados y verdes, ¿no? Qué guapo Tírate de bandas Eso es muy mucho Echarme todos los vehículos A ver ¿Qué coño ha ocurrido aquí? Aquí no hay nada Muy bien Sí, sí Se han ido a pegar de tiros Las bandas Rivales Ah, guapo Balasera Sí Estoy mirando a ver si veo algo Con un drive y rotonda limpia Igual esos han volado Y los que no, pues Se han ido Negativo Sin furgones Simplemente ha sido un tiroteo Dos bandas de mierda Pegándose de tiros ¿Qué pasa, mea hostias? Dime, dime ¿Qué pasa, chupapollas? ¿Qué haces ahí? Hermano, a ver Tranquilo que no le diga nada Estoy aquí hablando por teléfono ¿Qué? ¿Estás hablando por teléfono? ¿Justo al lado del tiroteo? No No, yo acabo de parar aquí ahora Eres sospechoso Dime, dime Acabas de venir aquí Acabo de llegar ahora mismo ¿Sí? Llevas un colgante brillante Y tatuajes Estás dentro del estigma Vaya Venga, vamos al coche Tienes suerte de que no pueda salir Estoy atascado Te estoy apuntando Levanta las manitas La ganzúa la palanca para mí La próxima De multos, gilipollas Eso es un arma blanca ¡Vámonos! He tenido suerte No he podido bajarme Bueno, déjale Siempre que hay kill sin puerta era cómodo Pero es incómodo con Whis Tengo que ir en más agarrado que nunca Bueno, te da el fresco al menos Sí Buah, no hemos llegado al tiroteo Más disparos Shots fired De camino al 250 Kinder Compresa Muchísimas, muchísimas gracias Por los nueve meses Grande, bienvenido Kinder Compresa, tío Joder Mira, lotería Identificación de los ajustes ¿Cuántos son? Debería subirte a la po... ¡Estoy bien! ¿Qué cojones? Dada las circunstancias son dos ¡Ah! ¡Ah! Ya está Ahora sí Ya está ¿No eran esos o qué? No lo sé, cojones ¿Tenéis visual? ¿Tenéis visual de los demás o qué? Sé que ya dije previamente que iba... Si había una persecución, ganaría Pero si hay un tiroteo, ganaré ¿De camino? Sé que ya lo dije antes Pero esta vez va en serio En un tiroteo soy implacable Joder, está al otro lado El único problema y que veo que me da un poco de pánico Es que no tengo punto de mira Eso va a ser un problema La verdad Eso va a ser... Eso va a ser un hándicap importante Yo creo... No sé cómo lo veis Ah, pues el modo cine Me cago en su... Los de la moto creo que eran ellos, ¿eh? Mierda Nos han mandado a volar Que va, no tengo mira, tío Es imposible, ¿eh? Este juego es una locura, ¿eh? Sin mirar aquí no hacen nada ¿En qué vehículo? Ya, pero a mí los miras de las pantallas no me gustan Son como muy grandes, muy raras Es complicado Yo tengo que ir a mear y a por agua Tengo una sed de caballo ¿Qué pasa, si fijo? ¿Cómo estás? Anyways 14 meses Muchísimas gracias Cuidado aquí, ¿eh? Zona complicada Los muelles Es que no hablo nada Porque está con la radio él Y si hablo, tío Es una movida Porque se va a quedar loco Por eso no digo nada Hay dos tíos ahí de seguridad ¿Qué pasa ahí? Dibujar un punto El típico chicle, ¿no? Que va Eso ya lo miraré luego Da igual Si tengo que hacer un tío sin punto Lo hago a mí Me da igual Lo pito de la gente No tenéis más visual, ¿correcto? Nos retiramos de la zona No, a ver No preocupéis, ¿eh? Aunque diga la gente Había un furgón Pero bueno No es método Porque eran NPCs No preocupéis Qué cansado la de policía Es Yo la palabra es monótono ¿Sabes? Monótono, tío Eso sí que es cierto Pero veis De mola estar ahí Metido en robitos Y tal Perseguir Está guapo, tío También puedes montar Tus películas por ahí Está guay Pero es un puto non-stop Mira Enmascarados Otra vez, tío Madre de Jesucristo Es un no parar, colega Mira, robo de vehículo Vale, lo robo de vehículo Da igual Porque eso Saltan automáticos Bien, bien Tienes mucho trabajo Si ya Me estoy aprendiendo No por nada Me encanta compartir tiempo contigo Pero igual no vuelvo ¿Qué pasa? ¿De más acción para ti? Dios, yo no sé cómo aguantas Guauis Sí, eso no es nada Robo, robo Coche, robo Coche, coche, coche Robo Coche que roba Coche Coche que roba Otra vez, te digo Otra vez Así todo el rato Así todo el puto día Qué basto, tío Qué locura Todo lo que tienen que hacer Perdón Me hacía falta Sí Dios Era necesario Muy cabreado Se me había escapado Cuatro veces Y eso nunca me había pasado A mí, ¿no? Porque estás loco Te está afectando El puto Sur ahora Y llevo dos minutos aquí Bueno, una hora Bueno, ni esto Creo yo, ¿eh? Te hace eterno, ¿eh? Sí, sí Acudiendo al robo De coche importación Qué locura, tío Tranquilo, relájate Coche Y eso que no estás en la radio Ya ahí Ha estado inteligente Yo creo que ahí Ha sido listo Yo por eso no hablo Coche Me callo y hablas tú Porque si no Te vamos a ver loco La vida real Sí, sí La vida real es así Todos los días Sí Un robo banco Pum Alcinato múltiple Pum No, no aparece Es en el puto norte En mis tiarras ¿Dónde coño va? He contado dos delitos ya En mis tiarras Desde que estoy aquí Este va a ir Por la autovía Quizás que no estoy tomando Lota demasiado A mí me da que tienes que controlar Un poco más el norte No veas cómo me tienen En la vida real Paso a comerte un poco Antes del organizo Cada dos horas A ver tío No sé O sea por ejemplo Yo tengo colegas En la poli en Madrid Y a las noches Es complicado O sea no No te digo que estén Todos los lados O sea no como esto ¿Vale? Pero que a lo mejor Hay noches que tienen que estar A lo mejor Yendo varias Varias veces Sí, sí Joder Ya te digo yo que sí Rollo yendo a un sitio Luego le llaman otra vez A otro lado Muchas veces suelen ser Avisos de lo típico No hay denuncias Que tienen que ir allí Calmar a la gente Porque uno de repente No quiere denunciar Que pasa mucho Bien ¿Quieres un bocadillo? Jogwis Dame un sándwich Ya Temas de discotecas Peleas de locales ¿Sabes? Sobre todo ese tema Eh Denuncias falsas Denuncias falsas No suelen haber demasiadas Porque es Por lo me dice él ¿No? Porque denuncias falsas Al final Es que una cosa Es una denuncia falsa Y otra cosa Es una denuncia De una persona Que cree Haber visto algo O Que teme por lo que sea O lo que sea Eso no son denuncias falsas O sea al final Una denuncia falsa Es hacerlo de broma Para putear ¿Sabes? Pero bueno Pero bueno Claro Lo que dice Sergo Que igual llegas allí Tío Y de una llamada Me han robado Un burrito Te viene un pavo Con un machete Yo ya sé Es una movida eso Tienes que ir siempre Con la adrenalina 2000 Tienes que estar centrado Y muy muy focus Tío No bajar la mano He escuchado disparos Cuidado Cuidado Tiros ¿Dónde coño es? Abajo Ha de ser abajo, sí Aquí no había nada ¿Cuántos son? El garaje este puede ser Veo luces en el garaje ¿Cuántos son? Se han metido abajo, ¿no? Oye, ya estaría Bueno, toma por culo Ya estaría No llegamos, tío No hay salse Bueno, vamos a regruparnos Por los tetas, venga Cada una a su frecuencia A ver, es mucho de eso Yerismar, o sea, es dar vueltas Hasta que sale algo, ¿no? Lo que te digo Helicóptero, tío ¿Qué copia o qué? Lo que me gustaría El helicóptero me gusta mucho A mí patrullar Está todo hecho ¿Todo listo? Igual pido uno A ver si me da uno Para el sheriff, ¿sabes? Vale, perfecto Los que no estéis En el tiroteo Y procesando Volved a vuestros zetas Porque está guapo A mí me gusta mucho el heli, ¿eh? Y lo piloto bastante crema La magnum No puedo poner la magnum, chicos Está desbalanceada Si yo soy un tío Que juega al servidor Y me viene un pavo Con una magnum de esas Me pega dos tiros en el pecho Y me mata Yo cojo y reporto Pero no voy a hacerlo, ¿sabes? No voy a abusar de la peña Dime qué pasa No para de ver Con la peña por la radio Es brutal No se lleva Punto de mira A ver, pantalla, ¿no? Punto de mira Simple Complejo No, 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 no La pistolera no se toca Es una pistolera para móvil No me gusta Hostia, no se ve Amaño, pero Creo que está bugado, ¿eh? Simplemente No He dicho que no Nah, está huevo Corre, corre, sube, sube Vamos Sube, 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 bonos ¿Qué ha pasado? Tú no soy abogado Corre, corre, corre Ah, que viene el abogado, dices Ya Cuando veo un abogado Quiero irme corriendo Ah, le digo la simple Nosotros llevamos un par de días Llamándole Y no contestándole No, no A mí me dan por culo Todo el puto día No paran Ya Claro Igual sospecha que eres tú, Cogwis Hostias Bien, informo En mi 10-20 hay un atraco Va a ser con una moto ¿Quién te ofrece ir en Meri? ¿Hay alguien dentro? ¿Usted? ¿El que está teniendo la caja? ¿Alguien está robando esto? Señor No, debe ser ese el atracador Señor Levanten las manos ¿Hay nadie? Confirmado, hay un hombre A todas las unidades Tienen 35 ¡Alto! Caballero, tranquilícese Hombre, que tengo aquí Al sujeto este Cogido del cuello No veo No haga eso No cometa ninguna atrocidad Vamos a hacer una cosa Tú no me apuntas Y no me dejas ciego Con la linterna Esa que parece De yo que sé Y yo Alejo un poquito más El cuchillo ¿Vale? Te soy sincero Lo he visto en una película Las linternas dan Como una profesional de alarma Sí, sí Yo lo sé Yo lo sé Tengo que apagarla de verdad Por favor, se lo pido ¿Vale? Dios Me está dejando ciego Muchas gracias Ya está A ver, vamos a hablar aquí Tranquilo Deja de apuntarme Y véngase para acá Intentemos Entra dentro un segundo Con el hombre Y te escucho Vamos ¿El qué? Entra dentro con el hombre Te escucho aquí fuera A ver, a ver Hablemos ¿Me oyes? Acércate un poquito Más bajo Ahí Yo creo que ahí dentro No me vas a escuchar Es mejor así Hablemos aquí Abre la puerta A ver Se lo comento ¿Vale? Sí Le puede decir A alguno de sus compañeros Que vaya viniendo Con una Mary Si quiere Para la persecución Amable, ¿no? Creo que te has levantado De buen gusto Sí Yo soy así siempre Escúchame un momento Escúchame una cosa Mira Vamos a ver Yo entiendo que estás cansado Entiendo que La vida no te debe Sonreír mucho, ¿no? No, pues la verdad Que sí que me sonríe Esto lo hago un poco Más por Es más por un policio, ¿no? Probablemente tenga Más dinero que usted Es posible Que si quieres luego Le doy un poquito Que yo soy un arma generosa Pero bueno A ver, vamos A lo que estábamos Sí, sí, sí A ver Sí, sí, sí Dígame Sí, sí, claro Digo, escucha Pone mejor que suelteras El chaval Lo dejes estar Tienes el cuchillo al suelo Nos vamos tú y yo Lo hablamos Y te vas a tu casa, coño Pero con el dinero O sin el dinero El dinero no, cojones A ver, el dinero Si es que yo Yo comenzaría A firmar algo rápido Tranquilo Venga, tranquilo Estamos tú y yo, joder No te das cuenta ¿Cómo se llama usted, caballero? Me llamo Henry, joder Soy Hugo Brumilde Vengo del norte Y me han puesto aquí Porque quiero ver Qué pasa aquí abajo Pero estáis todos locos Locos, locos, locos Locos, locos Locos de la cabeza No cabe duda A ver, te voy a decir una cosa Henry, ¿vale? Sí Y necesito que me escuches Sí, sí Yo Soy Batman, ¿vale? Sí Ya sé que esto Lo puedo decir a la ligera ¿Vale? Pero Te voy a decir lo que acabo de hacer Antes de venir aquí, ¿vale? Sí Estaba yo en el taller Han venido unos putos malandros En un puto coche A secuestrar a mis amigos Y sabes qué he hecho, Henry ¿Lo sabes? Sí, lo sé ¿Qué pasa? Le he sacado una puta pistola Y le he dicho que se vayan a tomar por culo, Henry Eso es lo que he hecho, ¿vale? Siento mucho que tengas que pasar por esto, Batman Joder, tío ¿Sabes? Sé que eres un buen hombre Tenía que haber arrodillado a esos cabrones Y haberte llamado, Henry Para que te dieran una puta placa mejor Lo sé, lo sé Yo, pero Batman, somos de tu lado ¿Por qué haces esto? ¿Qué ha pasado? ¡Me he visto todas tus películas! Henry, te voy a decir una cosa Yo algún día estaré en tu bando Pero no sabrás que soy Batman ¿Vale? Yo te prometo que algún día estaré Pero ¿Por qué empiezas así? Así para mí no tendrá el mismo sentido Yo quiero un Batman auténtico ¡Es verdad! ¿Cómo voy a saber que eres Batman? ¡Estás robando! No estoy robando, Henry No estoy robando, ¿vale? He venido con mi propio dinero Y estoy haciendo que he robado Para pasármelo bien un rato Entiendo Ese pobre hombre es mi amigo, ¿vale? Se llama Jefferson Gabriel de la Frontera Y le he dicho que se quede ahí, ¿vale? Sí Así que vamos a hacer esto fácil Vamos a pasárnoslo bien un poquito Y si me pillas, Henry Si me pillas Te juro que te daré un beso en la frente Necesito pensar Un verdadero nombre, ¿vale? Necesito pensar una cosa, Batman A ver Coméntame No, no puedo comentar nada Tengo que pensar para adentro Ah, vale, vale Si dice que es Batman Ya lo has pensado, Henry Y que está fingiendo su propio atraco Debería quizá dejarle marchar Y que me dite ¡Batman! Dime, Henry ¿Qué me ha pensado? Estoy Casi convencido de que eres Batman Eh, ¿sabes qué pasa, Henry? Sí Que tengo el traje en la tienda de herrería ¿Sabes? Sí Tengo De hecho, ¿sabes qué te digo? Que ahí enfrente hay una tienda de ropa, ¿sabes? Podría ir perfectamente Y podría enseñarte que realmente soy el verdadero Batman Bien, escúchame, Batman Con capa y todo Vamos a hacer una cosa A ver Eres rico, ¿verdad? No rico, la verdad Estoy a ver si me compro un coche Bastante más de lo que valemos Probablemente nosotros dos Siempre he pensado que Eres mejor que Iron Man, ¿sabes? Pero Y que Capitán América, ¿verdad? Sí, sobre todo por la correlación que tenéis entre tú y Aaron Me parece una fregante violación del copyright Sí, no, cabez Pero Tienes que intentar Centrarte Darme ese cuchillo Tirarle ese dinero al suelo Y luego cogerlo porque es tuyo, claro Entiendo, entiendo lo que quieres llegar E irte, Batman ¡No hagas esto! Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Sí Vamos a hacer una cosa Yo necesito que me des tu palabra No como policía Como agente Sino como Henry ¿Vale? Te doy mi palabra Tú como Batman Yo como Batman Yo voy a hacer una cosa Sí Yo voy a dejar el cuchillo Voy a dejar a este pobre hombre Y efectivamente Te voy a dar el dinero Pero en cambio Sí, Batman Tú y yo Tú como policía Y yo como Batman Nos tomaremos un día una barra, ¿vale? Una barra libre Vale, Henry Sí Un día de estos En un ocaso del día Tomaremos tú y yo una copa Juntos Observando la nada No pasa la noche, Henry Acuérdate que yo solo salgo por la noche, hostia Acuérdate Es verdad Es verdad Pero por el día puede salir con un contraje, ¿no? Ya igual Bueno, sí, más o menos Me tengo que poner que me intento Un poquito conmigo Tienes que como que hagamos fuerte Pero como sea Tomaremos algo y estaremos bien Pero ahora, por favor Dame un abrazo Sal aquí Dame un abrazo, Henry Sí, joder Dios, dame un abrazo, Batman Siento lo que estás pasando Si es que es mucha presión El público Las notas de entrevistas de películas Está más apagado Está más apagado, se velo Joder Entiendo que critica mucho la del Joker A mí me gustó, joder Toma, Henry Dios, gracias Gracias Quiero que sepas que algún día nos volveremos a ver Sí Sí, algún día, Batman Escúchame ¿Puedes firmarme algo? Antes de irte A ver Tienes un boli por ahí Tengo dos bolis Uno de ellos robado de Cowis Vale, vale Prefiero que sea Vic Por favor, boli Vic Otro no acepto Tuviste suerte Bueno, este no es Vic Es Vic Es Vic Vix Sí ¿Puede ser, por favor, para Henry Con cariño, desde Batman? Bueno, desde Batman no Porque parece una ciudad Vale, a ver ¿Qué te firmo? ¿Dónde te firmó la teta? El pezón, el sombrero No, no, no Escúchame, firme La placa La placa A ver Sí A ver A ver Ya verán cuando le cuente A con Whiskey Que es algo Batman Por cierto Siempre me gustó más Batman que Iron Man Aunque no le guste a la gente Me gusta mucho más Es cierto que a ti te lo hace Tuve un señor Pero Bueno Eres un buen hombre Pero tú sabes lo que cobre Ese señor Una barbaridad Ya lo sé Por eso tienes que venir aquí Si es que yo no entiendo esto A ver Justo ahí Esto es Mira que portero Tienes un buen pulso, eh Ahí Ahí está Ahora sí Escúchame ¿Me puedo quedar con el Volipix? Quédate con él, Batman Vale Estamos Ya sabéis que al final Con la crisis Bueno Recuerda que Estaré aquí siempre observando Lo que haces Batman aquí ¿Sabes? No le diré a nadie esto nunca Nunca Jamás Saca el móvil Saca el teléfono Te voy a revelar un secreto Adelante Que jamás Jamás, jamás Se lo he revelado a nadie Saca el teléfono Fin Sin La foto de perfil en mi hijo, ¿vale? Por favor No le doy mucho caso Algún día Sí Vale No me vayas con nadie Por favor te lo pido No estéis con nadie Y sobre todo No le digas a nadie Qué vas a hacer con Batman Sí, Batman Vale Digo, persona desconocida Un placer, Henry La verdad que me alegro De que te hayan traído Por aquí, por el sur Porque faltan agentes Nadie Nadie de este cuerpo policial del sur Podría deducir con tanta agilidad Que tú eras Batman Nadie Solo yo Jamás 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 Adiós, persona que no es Batman Adiós, persona que no es Batman Pues me he llevado Vamos De putísima madre La verdad Debo ir a un cajero Rápido Sí Sí Acabo de estar con Batman Digo, con Superman A un cajero, por favor Llevo el dinero de la coleta De unos niños Bien, bien ¿Por qué? ¿Por qué me miras como si hubiese conocido al superhéroe al que tanto admiro? ¿Cómo? ¿Por qué me miras con esos ojos de que acabo de conocer al superhéroe de mi vida? ¡Eh! No, no Yo lo decía por preguntar Sí Eh Por cierto, necesitaba hablar con usted ¿De qué se trata? Quería mirar de hacer un evento Sí Vale, déjame aquí que esté la pasta Evidentemente Necesito sobreplácidos Son sus terrenos Sí Dame un segundo Yo soy la pasta y luego tengo que tragar huevos Sí, sí, sí Adiós 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 Sí, dime Claro, ya estoy Dime Un segundo No, tengo que ir a comisaría sí o sí Pero cuéntame rápido Espera, que me llama Cowis Eso Dime, Cowis Te tengo que contar, Cowis ¿Pero voy para allá? ¿Qué coño hago? No, voy a comisaría, te espero allí Ah, que al final nada No he solucionado Ah, pues listo Bien Ahora cuéntame que conocí a Batman Como le decía Que iba a montar con el tequila un evento en el norte Sí Y evidentemente lo quiero hacer en sus terrenos Sí Y quería saber si podía tener su beneplazo Sí, sí, sí Tú y yo Ándale Sí, 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 sí Hombre, por supuesto Yo todo lo que sea Mover la economía y que os vaya bien Yo estoy encantado Perfecto, Sheriff Estamos aquí Como le dije Que observo desde la lejanía, Sheriff ¿Eres Batman? No Ah Yo no soy Batman Vale, vale Bien, pues tiene mi permiso Y mi consentimiento Perfecto, Sheriff Adiós, buen hombre ¿Has hecho un tostop o qué? Ah, no, mira, te cuento ahora Adiós, amigo Me han ayudado Es que es una gran historia Joder, ¿qué coño ha pasado con el atraco? Hombre, resulta que el del atraco era Superman ¿Vale? ¿Superman? Sí, y... Bueno, básicamente yo se los solsaqué Y resulta que, bueno El hombre, pues acabó yéndose sin nada Dejó a esos otras cosas Y me llevé el dinero del robo Yo, lo tengo yo ¿Lo tienes tú? Sí, sí Ah, muy bien, pues dámelo Esa es una cosa Que cuando justo lo estaba llevando Llegó Otro hombre Llegó otro hombre Vale Sí Un hombre Que decía ser Batman Pero dije ¡Si Batman no existe! Y... Me robó ese dinero Hola, buenas ¿Qué pasa? Oye, una pregunta Buenos días ¿Dónde puedo ir a buscar mis pertenencias? ¿Sus pertenencias? Sí, es que... Me copian aquí con Wei Aquí hay un tío que está buscando sus putas pertenencias en comisaría Lleva trenzas Eso es Buena descripción Ni que era Venom No, no, ya está Venga, venga 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 El tema es que acabo de robar un Banflag Acabo de robar una tienda Así que ¿Tiene lo que ha pasado con él? Me lo ha robado un hombre ¿Te lo han robado? Vale, no Voy a ser sincero contigo Sí, cuéntame Lo he guardado del banco Se lo he quitado y lo he guardado del banco Podría dártelo cuando quieras Lo tengo guardado para que nadie me lo robase Porque me quedé sin patrulla Porque me vendiste, conguis Y yo te vendí Tenía que firmar un puto contrato de mierda Ay, qué mejor que firmar un contrato cuando tu amigo está a punto de morir Atribillado por un... Por más bandido por... Un hombre Yo me cago en los putos muertos Te traigo dinero si quieres Fueron mil Creo Mil pavos Por ahí mil y pico Me tienes hasta los huevos Ya empezamos con la tontería No, no Always Escúchame, ¿tú acaso ves a mí? Cara de quedarme sin dinero para pagar mi rancho Ay, Dios santo El tema es que... Eliminé un crimen Con la palabra, conguis ¿Cuándo has hecho tú eso? Mira Acércate Sí Esta vez hago la puta vista gorda, ¿de acuerdo? Me gusta Sí Pero no vuelvas a hacer el gilipollas Sí Vamos a ver Tampoco te pongas así, amigo ¿Sabes qué? Solo vengo a ayudar Mira Te lo voy a dejar pasar Teniendo en cuenta que era un gilipollas Sí Que era un puto soplapollas Mil pavos no es nada Así empiezas con tu... Con tu caravanita Estoy reform... Si no es nada, conguisa Estoy reformado Te copio ¿Qué pasa? Sí, estoy en frente de comisaría Ahora voy ¿Te apetece ir en moto? ¿Eh, Henry? Eh... Si quieres, sí Venga, vamos Vamos de camino Dios Es increíble Hostia Hostia Yo en moto, tío Esto no va a salir bien, ¿eh, chicos? No lo veo bueno Eso de jovelleza Eh... Esto no va a salir bien No le he hecho mucha nada a Conway Claro Y eso es lo que quiero Más allá de la broma Y de momento así un poquito chill Que también el pavo se ha comportado Lo he hecho de puta madre, ¿sabes? Que ya ves tú Al final, bueno Es lo de siempre, ¿no? Es lo de siempre Pero... Pero mola, tío Mola, mola, mola O sea, mola, mola ¿Qué pasa? Hijos de puta Bien Toma las llaves Gracias Hay una persecución en curso Hostia puta, tío Se viene Se viene, muchas veces Se viene De la persecución se ha pirado el tío Sí Bueno, patrullamos así en medio entonces Claro, claro ¿Lo hemos sacado? ¡Vamos! Además, siempre van en moto Me manda 10-20 ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Sigue! 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 ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Qué miráis! ¡Hostia! ¡Fuera! ¡Esto es vergonzoso! ¡Dios! ¡Dios! Pero... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me han hecho esto? Esto era un plan masivo ¿Has disparado tú? Sí ¿Eh? Han venido dos y me han insultado Ese me ha dado un tiro Están muertos al menos No, no ¡Vamos! ¡Aparten! ¡Aparta, coño! ¡Aparta tú! ¿Cómo dices? ¡Hombre! ¡No, que te mete un tiro! ¡Para, para, 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 para! ¡Qué grande! ¡Pues venga! Ya verás cómo salta otra cosa Otra mierda Espérate La moto mola un huevo, eh Está guapa Vale, si me monto con el arma puesta Cuando me bajo Tengo el arma puesta Eso es importante Que eso os pasa siempre En esto Yo creo que imaginéis lo siguiente Levantadme las putas manos ¡Ay! ¿Qué ocurre, caballero? Esto es lo que ocurriría Si fuera un puto atracador ¡Fuera! Vaya por Dios Es usted muy gracioso Esa es la mía, conguis Congela tuya Que la mía está reventada Oye Eva, chapao ¿Cómo estás? Don Freddy ¡Moder! ¿Quién fue hoy? ¿Todo bien por aquí? Todo bien, sí Chupando plaza, ¿no? Chupando plaza ¡Los azarianos de mierda! ¡Fuera! Esto que hay gente Que se reúna aquí a hacer Jabo, ¿no? Se llama el Jabo Delantes No sé ahora cómo va eso Estaba de cine Estaba de cine puesto Y no sé pa' qué Ahora Hostia, yo tengo que ir a hacer un pis No he ido a hacer un pis Me estoy meando Tengo que hacer pis Ya Pis, pis, pis El casco Bonito casco, Cogbis ¿Te gusta? Esta es divina Hostia Buen casco Buen casco Buen casco Buen casco Buen casco Sí, sí, sí Buen casco Qué locura de día Todo esto de locos Gracias Tommy Racing Con los 34 meses ¿Qué habrá sido de mí? No lo sé Gracias por esos Esos mensajos Tirada por ese prime Edus También con el tier 1 Grande, muchas gracias Lucas Paisa Grande con el prime Muchísimas gracias Lucas, bienvenido Muchas, muchas gracias De verdad Vale, perfecto Pues igual aprovecho Miramear Bueno, no Porque no voy a dejar tirado Al rebot Le voy a decir esto Y miramear, supongo Te cachondeas del admin Y te tiras Literal, eh Parece Parece admin abuse Pero no No necesariamente Segundo Que está sonando Ah, vale Ya tiempo Que va, que va, chicos Que están esperándome de ahí Bueno, ¿qué tal Le he pasado hoy, chicos? Bien, ¿no? Ha sido un día Un día divertido, la verdad Ha estado bien Tiro del final Ha sido la polla, tío Mola, porque así ya ve también De qué palo está yendo Este tío O sea, me ha gustado mucho Como ha concluido, eh Qué goz Qué goz Qué goz Qué goz Joder, la moto al carajo Sí ¿Cómo, cómo, cómo? No, no Tranquilo, cálmate, cálmate Cálmate No, mago No soy mago Soy sheriff No, no Escúchame Te está viendo la gente Esto no es una buena idea Soy sheriff ¿Me oyes? Mira las estrellas No cometas un error, hijo No cometas un error, hijo ¿Cómo caché? Que me Que me Que te caché Baja Baja el arma, hijo No te preocupes Yo te ayudaré ¿Qué necesitas? Tengo dos mil pavos Que he robado de una tienda antes Te los puedo dar Vale, voy ¿A dónde voy? Hablas como extraño Te puedo dar dos mil pavos De una tienda Que he conseguido antes, coño ¿Dónde pavos? Sí, domí pavos Yo también tengo un chino, ¿sabes? En la comisaría Sí Hostia, no te entiendo una mierda, cabrón No, no estoy llorando Tú despacio Tú despacio No, pues ya está Despacio con tu oplera Sí No, mi oplero no Contra la paleta Vale, vale Contra la puta paleta Vale, 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 vale Yo caché al Caché al Sí La metanfetamina no es mía No, 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 no ¿Qué te veo como la que? Esa metanfetamina no es mía Es de una pesquisa Quiere que te la dé Te la doy Metanfetamina Pestola, pestola Tengo 10 gramos de mesón pétol Escúchame, hijo ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas un vuelo a China? ¿Volver con tu familia? ¿Dónde están los dineros? ¿Dónde están los dineros? En banco En banco, hostia Dame tinela No tengo ahora infectivo Yo no llevo infectivo nunca Desde que me han robado una vez ¿Qué es lo que 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 es la tinela? Ya lo sé, hostia Mantén la calma, chino ¿Y la losa para qué? ¿La qué? La losa ¿Qué losa? La losa que tú tienes No tengo ninguna piedra encima De caliza No, la losa La losa La losa La flor La flor ¡Hala! ¡Hala! La flor es por un chaval que me regaló la flor. ¡Vito! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Gilipollas! ¡Hostias! ¡Tenía que hacerlo! ¿Qué pasa? No estaba asustado, ¿eh? No, por supuesto que no. Pues ya sabía que eras tú. ¿Qué te crees? Que no reconozco un chido cuando lo veo. ¿Qué cojones haces con una puta rosa? Ah, la metafetamina. ¿Te da igual la metafetamina? La metafetamina me importa la mierda. La rosa me la dio, chaval. ¿La metafetamina, mira? Sí. Estoy seguro de que es una prueba de una... Bueno, de algún caso que llevas en el norte, ¿a qué sí? Sí, sí. Sí, sí, eso es. Pues claro. Y el dinero, lógicamente, en el banco. Sí, lo del... A ver, que sepas que... Obviamente utilicé lo que pasó antes como excusa para que no matas el chino. ¿Cómo comprenderás? Si te hago yo, eso también te pones nervioso. Correcto. Claro. Todo formaba parte de un gran plan maestro. Sí. Claro. Eso no se hace, Conwish. Yo confío en ti. Yo nunca tenía eso. Tú vas a abrir un puto aeródromo. Sí. A ver, voy a por mi Mary. Mierda. Algún día destornaré la misma broma. A ver cómo se queda. Venga. Vamos. Tío, qué bueno, ¿eh? O sea, qué bueno. O sea, llevar la metanfetamina encima ha hecho que como que sea... ...penden bastante droga ahí en el norte. Bueno, eso es de un chaval. Llevaba esos gramillos. Lo paré y le dije, venga, va, dame los gramos y lo dejamos así, ¿sabes? Mira, vamos todo recto. Y yo, y yo con la puta droga encima es que ha sido, ha sido mágico, ¿eh? Te lo juro por Dios. Ya le he leído la misma broma, ya, ya ahora. De hecho, la voy a hacer ahora mismo, en cuanto pueda. Ay, no puedo porque si... Ay, qué putada. Bueno, tengo que hacer otro modo, ya veré cuál. Muchas gracias, Matías. Un abrazo, ese Prime. ¿A qué estaban vendiendo mierda? Parecerete. ¿Dónde coño está? No, no es que seamos ropa de civil. Es que tengo la broma en mente. Pero tengo que hacerla, tío. Es que el problema es que... Como la barba es una máscara... No sé cómo voy a hacer esto sin parecer imberbe. ¿Sabes lo que te digo? ¡David! ¡Tres meses! Muchísimas gracias, tío. Bienvenido. Gracias a la Ibi con los 10. Tío, que estaba vendiendo droga. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agüita. Gracias, chicos. Por esta zona. Esto es grande lujo. Esto es de direastras. Aquí la gente consume cocaína. Espérate. Robó da T&M rápido. Es que la coña que le quiero hacer yo es... Ponerme una máscara y estar con el traje de Sherry. Porque como nunca se lo quita... Y decirle... ¡Mándole más! ¿Sabes, tío? Lo que pasa es que el problema es que me quita la barba, tío. ¿Estamos bien? Y decir... ¿Cómo no va a ser que soy yo? Esa era la coña que quería hacerle. Pero claro, no puedo hacerlo, tío. Porque tengo la barba ahí. ¡Qué liada! ¡Hostia! ¿Pero por qué la gente corre más que yo, tío? Bueno, igual es por la hostia que le he pegado, ¿no? La moto zumba de carajo, ¿eh? Es una burrada. Me duele la barriga. Hoy me he reído más que nunca. Ah, ha sido una locura. Lo he perdido, tío, de locos. Yo no sé por qué corre tanto la moto de este tío. Igual se ha metido mal pierre y ya lo pierdo, pero no es lo que hay. El día de hoy está siendo sublime menor que 3. ¿Cómo se tira? Barra suel, ¿no? Barra suel. De verdad. Sí, sí, sí que estoy de servicio, ¿eh? Me están santando avisos. Dios. A ver. Sí, sí que estoy de ahí, ¿no? Y sigo riéndome, jaja. Dios. Dios. Me duele todo. Me duelen los cuadriles. Ahí. ¿Qué coño es esto, tío? Te puedes compartir la ubicación en tiempo real. Menos mal que soy un pro y sé dónde está. Solo por conocerme el mapa. Hostia, qué locura esto, ¿no? No, pero si veo para el móvil me despisto. Vale, está dando la vuelta. ¡Aste soy yo! Yo con las tecnologías, tío, de locos. Ay, qué bueno, tío. Dios santo de mi vida. Qué placer me da esto. Esto es lo que merece la pena jugar el GTA V. Me compré solo para romper esos pivotes. Te has perdido el robo del cajero. Dios. Hostia, qué locura, tío. Pensaba que era ubicación en tiempo real, joder. Rollo, ¿sabes? Como el WhatsApp. Se viene. Consumido por el personaje. Qué va, tío. Que soy así en la vida real también, coño. Yo no me entero de media. Dios, qué bueno, tío. No me lo puedo ver. Qué fumada. A ver, lo que está... Mira, a ti es sospechosa. Una persona sospechosa de guasado un vehículo, tío. Lo que sí que hay, desde luego, es muchísima... ...delectividad. Demasiada, tal vez. También se hace eso. Anda con Wins, que te querés. Mira, mira. No, no. O sea, corre... Como veáis. Corre como un demonio la moto, eh. A ver, sí que es cierto que maniobrabilidad es una justa, pero... Hostia, corre como un demonio esto, eh. Es una fumada. ¿Está la cosa tranquila o qué? Con Wins, voy a echar un meado, eh. Muy tranquilo. Dame 10 minutos. Bueno, menos. Un minuto. Oh, qué gordo. Tío, de verdad. ¿Por qué me pasó todo lo malo, tío? Un minutillo. Ve a mear. Venga, ahora, chicos. Un segundo. Tío, de verdad. Bueno. Tío, de verdad. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como un set de grabado Y tiene Hostia, que guapo ¿De quién era ese grito? Que guapo Son efectos de sonido Todo listo Dios ¿Me dijiste algo a mí? No sé qué está pasando ahí dentro No sé, estoy escuchando gritos, ¿eh? Sí, no te preocupes Supongo que estará grabando Eso estaba mal de la cabeza o algo Estaba grabando la tercera parte De las ombres de Grey Sí, sí Sí, definitivamente De las ombres de Grey Sí Hostia, que guapo Tío, el sonido Me he quedado loco, ¿eh? A llamar una grúa Para el coche Si ya tenemos fotos, ¿vale? Dios Es momento para estar feliz Vamos Vamos ¿Qué coño era eso? Joder, tío ¿Has visto film? Ya lo he visto ¿Qué polla ha sido? No lo sé ¿Qué polla ha sido, tío? Ah, tú eres el pintamola del corazón De la cabeza Joder, pintamola Sí, viejo Dios No te metas conmigo, abuelo No me meto contigo, hostia Que trabajan menos Que un político Eso lo decís todos Pero eso es porque no veis aquí Que yo trabajo en el norte Yo voy al norte El otro día Y no vi nadie Bueno, porque estaba patrullando Sí, patrullando a mi huevo A ver Al hospital Joder, tío Además, estos días tuve que asistir a una gala de premios al mejor sheriff Vamos, vamos Admito que siempre he tenido un problema con estas puertas En Star Wars había dos eranos a cada lado que las abrían Aquí no los hay Ya estoy, tranquilo Álmate Bien, bien, bien No, patea la no Que llevo a la social encima A una camilla mejor, sí A ver, ¿qué ves? Vamos a la camilla ¿Qué pasa? Nada, nada Aquí, joven Está el mejor, ¿no? Mucho mejor Abuelo, te quiero Te quiero, abuelo Ay, Dios ¿Tú te crees? Madre mía Abuelo, qué cosa más rara He visto en mi cabeza ¿Qué ha pasado? Eso es, cuando te vantes de la vida y la muerte ves cosas Cosa muy rara Sí Pero qué bonito verte Sí, lo sé Buenas tardes Ya estáis, ya estáis Venga, vamos Sí, puta madre, ya Os he salvado los dos Ay, Dios mío Ay Ay, Dios Ay, Dios, abuelo Qué necesidad tienes de hacer esorceridad Estoy reventado, eh No soy una de tus pilinguis Ay Tengo que presentar a una de mis muchachas Dejate de hostias Madre mía ¿Dónde está Kongwish? Este es mi patrulla ¿Estás? Estoy bien, estoy bien No soy de Kongwish Este es el nuestro Mira lo que tiene es el tuyo No, es este, es este Dentro, bueno, voy a esperar aquí fuera Ya, ya, vámonos, vámonos ¿Qué tal han encontrado? Seri, necesita que le haya llevado a algún lado o algo Tenéis que esperar por Kongwish, que está dentro Vale Esperámoslo Claro Ya, métete Esperámos, sin problema Vale Creo que está adentro Sí, está ahí Vale, espero aquí ¿Te dejo vendido otra vez? No, no, está adentro El que no le deja vendido soy yo ¿Me oís? Que espero aquí Y así evito que Batman venga y le haga daño Eres un héroe Nah No es necesario Que me digáis esas cosas No soy un héroe Solo soy un buen hombre Ese soy yo Un buen hombre Aquí estás Aquí estamos de nuevo Vamos Joder No lo veas, ¿eh? Minas Mierda Kongwish ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Antes me sentía reborn Renacido Pero ahora Ahora ya Dead Ahora ya he visto la luz Kongwish Hombre, has sacado Has sacado tu arma, ¿no? Le he pegado dos tiros sobre, idiota Claro, coño Ya no te puedes quejar Esto es vida Lo primero que haré al subir arriba es Meterle droga en el coche a alguien inocente Y le mataré Pues como tiene que ser Yo lo que hago es repartir Esparcir droga Metanfetamina Lo que sea Encima de un cadáver Y digo, bueno, otro yonki Neto es Ay, Dios mío Están secuestrando a otra gente Otra vez ¿Y las prácticas para cuándo, Kongwish? Las prácticas es verdad No, no, si lo digo porque Has dicho que estaba todo tranquilo Yo no sé dónde ves esto Bueno, lo que pasa es que recibo Mil putas alertas todo el rato Sí, sí Recopio, ¿qué pasa? En la joyería Que están robando con cuchillos Voy para allá Otra puta joyería Vamos a la joyería Te está volando el chur Mira qué bonito, coño Dios Joyería siempre de cuchillo Hombre, podrás hacerlo con lo que sea Lo que pasa es que, claro Si va a entrar con cuchillo Y amenazas a la gente Lo más probable es que te vuelen la cabeza Sobre todo en Estados Unidos, claro Exclamación, song, chicos Y de la canción Understand A ver, habla ahora, chica ¿Me copias mis duro? Ahora sí ¿Cómo van los dos jefes aquí? Qué vamo Está vamo Dale, Mark Un abrazo Que descanses De la negociación De acuerdo Mira, ahora se te va a dificultar Vamos a hacer eso rápido y presto ¿Cuántos rehenes tienes? Cuatro Cuatro ¿Dónde coño están los atracadores? Uno aquí, otro dentro Bueno, aquí hay otro dentro O sea, a ver No quiero crear prejuicios Pero ¿quién coño son los rehenes? O sea, no por nada, ¿eh? No es por nada, chicos No es por nada, ¿eh? ¿Qué quieres por cada rehen? ¿Por qué no está fumando un cigarro esa tía? Oye Vamos a ver Isidoro, tu nombre, ¿no? Sí No quiero crear ningún tipo de prejuicio Pero ¿quién coño es el atracador ahí? No por nada, ¿eh? Sino porque No identifico a quién es el malo A ver, es que tú No eres muy moderno, ¿vale? No, no, no es ninguna racistada No, no, los que son malos Yo era en su cara tapada Ah Esa es la diferencia ¿Y por qué la que está tapada Está con cigarros, tía? No, porque esa es rehen Pero está ahí de paneo Muy bien, de paneo Se la pela Es que Bueno Esa creo que me la he ligado ya Sí, no, me estallaría Yo que soy un breaking pussy Breaking pussy Breaking pussy significa Un romántico Tú lo que estás Es a tu hallado Amorroid ¿Te trajiste tu coche o qué? Claro, tete, ahí está ¿Te trajiste tú un coche en unión? El Isidoro Da igual En qué serie En qué juego Perdón, le he mandado He dicho Isidoro ¿Ves? Os lo he dicho al revés Da igual la serie en la que lo tengas No hay Dios que lo aguante Es una cosa O sea, da igual Da igual Si es tortilla Si es tortilla Si es salchichas Si es la fiesta de salchilla Da igual No hay Dios que lo aguante Es una cosa insoportable Pero es que Es un cacho Que no es que sea cachondo Es que no se le soporta De ningún tipo Es una cosa De verdad Está con ese picanteo que tiene Estas palabras que te dice Tete Uy, te vacila Uy, sus cosas Qué asco Ricoy Es que aguanto más a Ricoy Fíjate lo que tiene Bueno, el rey no Igual me fumo porro Oye Dos personas Venga, va Que es la primera Vale, pues Pero ¿Cómo es posible Que la rey esté fumando Un cigarro? Parezco yo A mí me ponen de rey Y haría eso Te cuento cómo va esto Yo no entiendo nada Si te chocas tres veces Te puedo hacer un pit Es decir Te desestabilizo el vehículo Vale Si pones en peligro a la gente Te hago un pit Sí Tiene sentido Si haces algo muy malo Como matar a alguien Te peto la rueda Vale, vale Yo no voy con esa intención Y a gente ya se lo digo Pues venga Hay negociación Nosotros nos podemos ir ya, ¿no? Pero usted es agustísimo Que estáis fumando un cigarro Madre mía Sí, ya me he fumado el cigarrito Tranquilamente Por Dios Muchas gracias, campeón No, no, ya, ya Qué grande eres Sí, bueno La verdad es que hay que seguir adelante Con la vida Yo, yo Y nada De acuerdo Que me caché A ver Las tetas Que me caché Ponte contra la pared De acuerdo A ver, vengan por aquí Me caché yo a ustedes, rastas Me voy a cachar de acuerdo Si me acuerdo De acuerdo Es mi novia No toquen mucho corazón ¿Por qué? Loco ¿Es este mecánico? Es el búsqueda Tengo que esposar Sí No puede ser Se han pillado justo ahí Para entrar al servicio No puede ser No tiene nada Tranquila, tu novio está bien, creo Tu novio Tranquila Aléjate Carmiña Aléjate Aléjate Abra la puerta Abra la puerta ¿Me va a dejar entonces? No, a lo mejor vuelve siendo Tu tío Como Dark ¿Cómo que mi tío? Claro, va a vencer un viaje en el tiempo Y eso va a influir 100% Ay, por Dios No te preocupes Igualmente te querrá seguro ¡Joder! ¿Dónde estás? Si puedes oírme, habla Es verdad Esto es increíble Señorita, aléjese, por favor Si quiere usted que venga comida Su pareja Espere No, no, aquí va tu casa Perdón Ahí está Me ha hecho este algo ¿Qué hago ahora, tío? Llamando un ticket, ¿no? Dios de verdad Es que esto es increíble Vale, a ver Tu novio ha muerto Yo también me he mareado Es mi novia, es mi novia, ¿eh? Eso es lo que te diría si hubiese muerto Solamente está en un plano astral Es mi novia, es mi novia Ah, eras tú Estás, bien Es mi novia, ¿eh? Bien, siento mucho el haberte enviado a un plano físico diferente Sí, yo repito unas benditas Corazón Toma, reina ¿Cómo que reina? Uy, uy, uy Benditas, por favor Dame unas benditas Tetón, tetón, tetón Vaya, vaya, vaya Gracias, crack Escúchame ¿Y las bendas? Ahí no a Feliz cumple, de verdad, ¿eh? Me he morido 21 añitos Te daño Muy bien Estoy en un Z Donde hay fotos de pruebas Policiales Toma, crack Ah, bueno ¿La das todo? Vale Qué gorda, tío Hostia, tío No me lo puedo creer Que haya mandado el pavo a tomar por culo, tío Es que tú te das cuenta De que soy un puto Es que he enfiado, tío No, qué coño Si es una foto De cuando hubo el tiroteo Con los verdes y los moraos Antes Vale, vámonos a por mi coche Vamos andando Venga, corazón Vamos a hacernos el tour de familia ¿Tú qué, corazón? ¿Tú cómo te vas? Sí, cómame Fantástico No, a mí no me envían nada Estoy en servicio Sí, sí Debo estarlo O sea, 100% Si he visto antes uno, coño Aparte he podido Exposarle al tío ¿Habrá tepeado después? ¿Habrá caído aquí? Supongo que sí, ¿no? Que hará Yo qué sé Infinito Pero luego volará El juego está como hecho así No me salen alertas Déjame ver Ahora te lo vendo Someday Sí, estaba en servicio Igual no hay Simplemente, chicos No necesariamente O sea, estoy tan acostumbrado A ver movidas Que cuando Hay alguien en radio Disponible Que me han robado El puto coche Me han robado El coche Venía a recogerme A la joyería Rápido, rápido Que voy a ir detrás De él Y le voy a surrajar Vale, ya está Listo Llévame Rápido Joyería Vale, viene el pavo Este es nuestro Este es nuestro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Tengo algo bonito Un SP y RP Eh, bueno Arolla En Marbellita Igual hay cosas Que vendrán a jugar Supongo Al principio Yo quiero hacer Una historieta guapa En Marbellita Y ya se vendrá Claro Ojo, Lick Breddy Eh, a ver Va a ordenar Breddy Confiáis que Bueno, ahora conduce Conway No tiene gracia, ¿no? Debería ser Tiene pinta, ¿eh? Santiago No tengo ni idea Yo no sé nada A mi me da Que se han llevado Hasta los esbaros Que no se están puniendo ahora Yo creo que se han quitado Hasta el cable De las paredes Como el shocker De rol Pero muy guapo Yo lo veo ya ¿Quién me llama? ¿A ti te hacen descuento En el autobús? ¿Por qué dices eso, Bowis? Al menos tú vas con Paquita Es algún tipo de lenguaje oculto Que tienen los gilipollas ¿Por qué lo dices, joven? Con corazón en la cabeza Venga, anda Que luego te doy dos Viagra Puedo dispararle Sí, claro Venga, para adelante Salimos ya Vamos Vamos Se viene, chicos Este sí Qué placer no conducir Dios mío No tengo presión Ahora sí Cine, cabrón Este sí que tira, eh Cuidado Vale, aviso Este sí que zumba, eh Corre duro ese coche, ¿no? Sí Buah, pero es que el de antes Corría también como un demonio Cómo vale haber la persecución Con la música esta, eh Ahí va Acaba de llevarse por delante de una moto A ver, prácticamente no ha sido culpa de él Pero, bueno Un código 100 con moto no, ¿no? El que iba a ver Está bien ¿A cuánto van? ¿Queréis verlo? Os quito el cine si queréis Venga, os lo quito, ¿vale? Eh ¿What? Acaba de desaparecer Vale De la izquierda No, se ha equivocado En la izquierda No veo una mierda En la izquierda, always La puta niebla Bueno Ha puesto aquí La lia, ha dado la vuelta, eh No, no, está aquí, está aquí, eh Ha dado la vuelta ¡Qué putada! ¡Me vuelco, me vuelco, me vuelco! ¡Está bien, vamos! Sigue, 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 sigue tú Es una puta Es que cuando te pega así Y el coche No veo una mierda con la puta niebla Ya, apagó las luces, ¿no? Ya Sí, lo ha hecho bien A ver, tiene un neón el coche También te digo que es un poco XD Apaga las luces, ¿no? ¡Apagó! O ¡Apagó! No, 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 no. No, 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 no. Ya no se ve una mierda, es de locos. ¡Ay! Derecha. ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! Lo hago yo por ti. ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! Ya está. Tú piensas que al perseguir tienes que seguir un coche. Tienes que ir fijado con el coche. Abajo a la izquierda con las unidades. Es una movida, ¿eh? Es que parece muy fácil. El coche no tira. Pero una polla, ¿eh? De fácil. Por eso os digo que el que escapa no tiene que saber a dónde va el otro. Él va donde sale la polla y ya está. ¿Sabes? Es distinto, tío. Oh, no. Se la ha pegado. F. No, se la ha pegado. Hasta luego. No. Se ha escapado. Creo. Posible ir con él. Está ahí, ¿no? Vale, vale. Hay una guarrada que puedes hacer también. Y esto es por temas de desync. Cuando pasas cerca de una farola, aunque no le choques, el juego detecta que la has chocado. Por la desincronización, ¿no? Y la farola se cae y a veces puedes hacer que le caiga el patrullo de atrás y lo hagas volcar. Es una guarrada, pero hay gente que lo hace. Es cierto esto. Es una movida. A veces pasa sin querer, ¿no? Pero... En TikTok, ¿qué va? Esto es de aprender lo de a base de palos. Pero en TikTok son de ir a barrios o hacer estrategias de robar y tal. Eso sí que lo he visto. Claro, Miguel. Es que... ¿Tú piensas que des... Es el landmark del roleplay, ¿sabes lo digo? O sea... Además, creo que juega de policía siempre, ¿no? El cabrón. Claro, se lo sale todo, ¿sabes? Policía serio una vez... A ver, realmente, a ver. Aunque haga coñas... Estas mismas coñas las he salido de siendo poli. A ver, bueno, no sé que haga un poli en concreto más serión como el de Rebón y tal. Pero a mí el poli, a ver de que está bien. O sea, es un rol que me gusta mucho llevar porque es interactuar con bandas, meterse en fregados. Está muy guapo, ¿sabes? A ver de que está guapo. Lo único que cambiaría un poco es... Bueno, a ver, a ver escrito un poquito más de historia, ¿no? De hacer algo tal. También, tío, como realmente no... ¿Sabes? No es mi intención. Bueno, damos un poco a ver qué pasa y a divertirnos lo que podamos. ¡Dios! Bueno, ha sido un buen 100, ¿no? Ha sido un buen 100, sí. Este coche tiene un problema, ¿eh? También está limitado a estar todo el rato en persecuciones y cosas. Hay polis que la verdad se hacen con bandillas. Sí, claro, pero es que eso es normal, coño. Es que eso pasa en la vida real también. Y cuanto más rango tengas, más goles que pueda haber una persona medio, ¿sabes? Eso da mucha historia, que está guapo eso, coño. Muy bien, habrá que ponerse serio, ¿no? Bien, bien, activa el modo serio. El modo pathway. Voy sacando la escopeta. Y tanto. Está malito el coche. Vale. Ya estampado. Uy, 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 uy. Madre mía. ¿Dónde nos hemos metido? Qué gracia. Uy, mola que rolé eso, tío. Qué guapo. Qué guapo, no tiene por qué. O sea, cuanto más dure la persecución, mejor, coña. Pensadlo así. Más. El coche para cuando se jode o cuando ya lleva un golpe tan grande que se le pueda hacer un cierre, ¿sabes? Lógicamente. Uy. Hostia, se la hizo. Ya, lo que yo no sé es hasta qué punto ellos hacen el pit o cuándo, ¿sabes? Supongo que, como se ha golpeado varias veces, ha hecho lo que ha dicho. No, no tiene por qué parar, hombre. Qué va. Es que si no es un aburrimiento. Nada. Chimmy. Chimmy girl, con los dos meses. Un saludito para ti. Claro que sí. Muchas gracias. A ver, se pueden chocar. Lo que pasa es que, a ver, yo hablo un poco de cuando yo hacía de poli. O sea, yo siempre decía a la gente que no hiciesen pit, a no ser que fuese muy despacio el coche o en una zona en la que no hubiese civiles, que es lo que se hace en la vida real, realmente. Si veis persecuciones de estas norteamericanas, que me tragué un montón, la poli no hace pits por hacer. O sea, la poli las hace donde los tiene que hacer y donde no hay un riesgo para terceros, ¿vale? Si os fijáis, o cuando el coche va muy despacio o tal, ¿sabes? De hecho, pensad que en la vida real, un pit, aunque lo hagas tú, te puede costar la puta vida. O sea, que no es una broma, ¿eh? A más velocidad, peor. Mira, se la pego. Es que es riesgoso. O sea, no es una broma, ¿eh? Uy, se cierra el gozo, ¿eh? Claro, lo tenemos. Es nuestro congui, ¡vamos! Hombre, modo congui. Vamos con el modo congui. Hostia, se la veo. Me gusta mucho trazar a este, ¿eh? Por lo que veo. Lo veo un poco raro, pero ahora mejor, ¿eh? Antes no veía nada, pero ahora voy mejor. Sí, yo creo ya de los golpes le ha bajado mucho el speed del coche, ¿eh? También creo que va un poquito más safe ya. Voy a quedarme a su izquierda todo el rato, ¿vale? Ha visto que, bueno, se la pego un par de veces y va un poquito más safe ya. Tranquilo. ¡Para el coche, insensato! ¡Venga, para allá! El flecho viene. Jesús. Aquí me faltan cienes, ¿dónde coño están los cienes? En el banco Pues mire, a cien dólares ¿A qué lo engancho? Van a ser 10.000 pavos 10.000 pavos a que lo enganchamos ¡Joder! ¿Cuántas veces se ha chocado? ¡Joder! Let's go ¡Adiós! ¡Te he empujado, te he empujado! ¡Tira! Habría que... Y este tío me lo cargaría No puedo salir No puedo salir con Wayne Aquí hay un pavo, ¿eh? Intenta salir No puedo Intenta salir por aquí Tengo al del bloqueo Míralo, es gilipollas, mira ¡Hostias! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo cojo! ¡Me atrapé, cabrón! ¡Dios! ¡Joder! ¿Me has visto? ¿Qué dirías que te ibas a librar? No Lo tengo Lo tengo aplacado, Conway Está debajo mía, aplacado Sí, sí, lo tengo aquí, lo veo Eso es ¿Estás bien o no? Es claro, no lo he aplacado, he caído sobre él ¡Joder! A ver Técnicamente me amortiguaría Un poco Dios Iba a decir literalmente eso Te ha caído encima todo el peso de la ley, ¿eh? ¡Joder! ¿En serio? ¡Jajajaja! Nos llevamos a estas gilipollas Me llevo al chaval ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Pero han hecho un bloqueo como de última hora! ¡Qué guapo! Se han ido como comunicando ¡Mola, mala! ¡Dios, tú! ¡Qué puta hostia! Guay, cómo lo paso yo por aquí ahora Así ¡Bótalo al río! ¡No me no! ¡Puro BW, BW City! Tú, pero Os digo una cosa, ¿eh? Mi idea era quedarme encima de la valla como este, tío Porque ahí el mío Es que, tío De verdad Soy un puto desgraciado Pero visteis que este Saltó encima y se quedó el personaje estático arriba ¿Por qué yo salto hacia adelante? ¡Soy retrasado! A ver, va adentro Lo tengo Lo tengo ¡Listo! Dios, me duelen los cuadriles Joder, con las hostias que te has metido Bueno ¿Dónde coño están estos? ¿Cómo vamos, eh? Hay daño cerebral Puede ser Vale, tenéis un detenido ahí, ¿no? Tengo el del bloqueo El chupapollas El come pollas Está tirado desde aquí Desde la autovía ¿A quién se le ocurre? Ah, porque Que había dos bloqueos Me llevo este sub Marra de puta comisaría Moreno, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? A mí me da que no, eh Igual ha muerto Está inconsciente No te preocupes Se ha reventado Todos los putos huesos Pero está bien Omar, ¿cómo se le ocurre? Madre mía Dos bloqueos nos han hecho Hay una posibilidad muy alta De que al Joker Sobre su cuerpo inerte Le haya matado Hombre, es probable Ahora le pego un tiro Bien rico Hay que decirlo Sí Lo ha rematado Con tu cuerpo Igual les traje la bala De la potencia Es posible, eh ¿Qué, campeón? ¿Dónde está la bala? En el culo Desde la cabeza Hasta el culo Pero, ¿por qué? ¿Por qué el de Rebo no se cayó? Es que me quedo loco, eh De verdad Mira, todos los come pollas, ahí Vamos, joven Venga, figura Vamos A ver si se abre esto Sí A mí me cuesta mucho ¿Dónde a mí? Tienes que contactar a dos enanos Para cada extremo de la puerta Y que estén listos para abrirla Ya está Ya está, Samuel Aquí ¡El hombre se está muriendo! Venga Dios No hay rival No hay hombre Persona En este universo Que se me escape Soy La ley Implacable Suceda lo que suceda Soy Indeterminable La puta puerta No digo yo nada Otro criminal que ha atrapado Así es Pues nada Muy buen trabajo Henry Tres de tres ¿Ah, sí? He contado alguna vez Que he conocido a Batman ¿Ah, sí? ¡Ojo! Mira tú Sí Bueno, seguramente Tú puedes conocer A varias personas De la ciudad ¿Estás aquí en Los Santos? ¿O dónde lo pudo conocer? Bueno, lo conocí No quiero hablar de ello Pero sí es cierto que hoy Reduje a un hombre Hoy evité un crimen Y un robo a una tienda Solo con el don de la palabra Ah, bueno Esa placa Esa estrella Significa mucho El trabajo Que está realizando Durante Vario Tiempo Seguramente, señor Las palabras son En mi nota Comín de opinión Nuestra Fuente más inagotable De magia Entonces Es todo un placer Hablar con usted Shalif Así es Un placer Lo admiro mucho Así es Si quieres te firmo O algo ¿Cómo? No quiero molestarlo Por esa razón No estamos trabajando No quiero molestarlo, señor Bien Adiós Adiós, señor Tengo una buena Cuidado Cállate Mira Aquí está No te cojas No, tranquilo Que no te cojo Ay, me falte Dios A ver si se abre La puta puerta Coño Pues nada Cachealo En este En este de la derecha Dale Le demos 15.000 pavos A ese hombre No, no Venga contra el patrón Se los tengo que dar Pero no va a ser ahora Te metiste No va a ser ahora No sé nada ahora Cowis Dime Déjame en comisaría Me voy al norte ¿Estás hasta el apoyo o qué? Esto es una locura Cowis ¿Y esto es una locura? No, no Me ha gustado Me ha gustado Y cuando quieran repetir Repetimos Pero necesito ir a descansar Pues te acabas de empezar Ya Te dejo en el norte No, aquí mismo que tengo el coche No lo ves Es coño, es verdad Una maravilla esto Pues ahí te quedas Muchísimas gracias Cowis Iremos hablando Eso es Tengo que contarte algo ¿Eh? ¿24 horas? Eh, quini cuas Joder Soy un desgraciado ¿Y las llaves? Ahora Tú lo que me parece a mí Es caer en medio Gelapollas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y así concluí Otro día más De patrullaje Hoy Es cierto que He hecho muchos amigos He aprendido una vez más Que tal vez Este sea mi trabajo Y que no quiero otro Gracias por ver el video Bueno chicos Chicas Buenísimas noches Que descanséis Gracias por estar otro día más Me lo he pasado muy bien Ha sido la polla Que descanséis Que soñéis con cosas muy bonitas Como por ejemplo Henry Williams Y poquito más Mañana más Mañana va a stream Ya veremos de qué ¿Qué?